Buenos días, Luis José. En efecto, estamos aquí en la sede de PDVS La Campiña. Vamos a escuchar palabras del presidente de esta empresa estatal de Venezuela dando un informe de la gestión anual de petróleo de Venezuela en el año 2011. Escuchemos. Vice-Ministres del Ministerio del Poder Popular, de la Petróleo y Minería, directores generales, todos aquí presentes, los compañeros diputados que integran las comisiones de energía y petróleo de nuestra soberana Asamblea Nacional y de nuestra Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, acá presentes. Saludar a nuestros compañeros de la Junta Directiva, nuestros vicepresidentes Eulogio del Pino y Azdrúbal Chávez, nuestros directores Víctor Aulá, Ricardo Coronado, Willy Rangel, Orlando Achesín, Jesús Luongo, Owe Manrique. Saludar a los compañeros, los señores socios, presidentes, gerentes y representantes de las empresas mixtas de Occidente, Oriente y de la Faja Petrolífera de Lorinoco, nuestros socios en el desarrollo de nuestro Plan Siembra Petrolera, a los ciudadanos, gerentes corporativos, gerentes ejecutivos, subgerentes y directores de Petróleo Venezuela y demás gerentes que conforman sus empresas filiales. Amigos, Luis Avila Grisanti, presidente de la Asociación Venezolana de Hidrocarburos y demás presidentes, gerentes y directores, miembros de la asociación aquí presentes. Señor Mauricio Caná, presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela y demás integrantes de las diferentes cámaras, asociaciones y federaciones petroleras que hoy nos acompañan. Señor Gerson Hernández, presidente de la Cámara Bolivariana de la Construcción y demás representantes que la integran. Señor Eugenis Mogado, presidente de la Federación Venezolana de Entes Productivos y demás integrantes presentes. Señor Miguel Ángel Pérez Abad, presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Artesanos Micro, Pequeñas y Medianas Industrias y Empresas de Venezuela y demás representantes que aquí nos acompañan. Señor Luis Alberto Terrero, presidente de la Asociación de Procesadores de Gas, aquí presentes, demás miembros de esta asociación. Señor Yápero del Llento, presidente de la Cámara de Empresas de Consultoría, CAVECON. Señores representantes de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, acá presentes. Señores de la Asociación Bancaria de Venezuela y demás representantes de instituciones bancarias en instituciones financieras, acá presentes. Señores miembros de la Agencia Calificadora de Riesgos y Medios Especialistas en Informes Financieros. Señores representantes de las empresas auditoras externas. Amigos participantes, distinguidos invitados especiales, representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. Bueno, antes de que todo, yo quisiera indicar nuestra satisfacción de estar una vez más acá en este recinto, presentando a todo el país y a nuestros sectores relacionados, nuestros resultados operacionales y financieros correspondientes al año 2011. Igualmente, vamos a mencionar algunos aspectos vinculados a la marcha de nuestro Plan Siembra Petrolera, en lo que corresponde al período 2011-2012 y el nuevo período que comienza, 2013-2019. En atención a lo que establece la ley y lo que establecen nuestros estatutos, el pasado 31 de marzo se llevó a cabo el inicio de la Asamblea Ordinaria Accionista correspondiente al año 2012-2012 de Petróleo Venezuela, y esa asamblea continuó y culminó el día 16 de abril, reciente pasado. En esa asamblea, tal como establece nuestro ordenamiento legal, se vieron y aprobaron, se indicaron los lineamientos estratégicos y la política en materia de hidrocarburos que dicta el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, los lineamientos en relación a la estrategia empresarial para el período del 2012, las instrucciones a Petróleo de Venezuela en concordancia con los lineamientos estratégicos, política en materia de hidrocarburos y la estrategia empresarial. Además, la Junta Directiva presentó su informe anual, el informe de gestión anual, el balance de la gestión social y ambiental. Se presentaron los estados financieros auditados por nuestros contadores públicos independientes y, finalmente, el informe del comisario mercantil. Quería mencionar estos asuntos, puesto que estos forman parte de todos los mecanismos de control que existen sobre nuestra industria petrolera. Nuestra industria petrolera es una empresa pública del Estado venezolano sometida a todos los mecanismos de control subordinada a su organismo de inscripción, que es el Ministerio del Poder Popular para Petróleo y Minería, y tiene mecanismos establecidos de rendición de cuentas y de presentación de resultados. El día de hoy vamos a compartir con todos ustedes los elementos más importantes de estos resultados. Sin embargo, todos estos documentos están abiertos al público. Está en nuestra página web www.pedevesa.com Están nuestros estados financieros consolidados al 31 de diciembre del año 2011. Está el informe del comisario mercantil de PDVSA correspondiente al año 2011. Está el informe de gestión anual y el informe del balance social y ambiental. Es decir, todos estos documentos son públicos y están disponibles para el escrutinio de todo el pueblo de Venezuela. Está en nuestra publicación sobre las políticas y estrategias para el sector de hidrocarburos. Son todos los lineamientos emitidos por el ministerio a nuestra empresa nacional, Petróleo de Venezuela. Aquí están nuestros estados financieros auditados por nuestros auditores externos, la firma KPMG, Rodríguez Velázquez y asociados. Su representación en Venezuela está el informe del comisario, nuestro comisario, ya quiero saludar, licenciado Emilia Ferrer. Un buen informe del comisario. Y nuestros informes de gestión, aquí está el informe de gestión anual, donde están en todos sus detalles los aspectos vinculados a lo que ha sido nuestra gestión sobre este año que ha cerrado con nuestra Asamblea Ordinaria 2011. Entonces vamos a comenzar a navegar sobre algunos de estos asuntos, algunos de estos aspectos y verlos más resaltantes. Lo primero y que forma parte ya de la materia de nuestra Asamblea es el dictamen de nuestros contadores públicos independientes. Es un texto que da la opinión de nuestros contadores públicos sobre todo lo que pudieron revisar, tienen acceso pleno a todos los estados, los números y las cuentas de nuestra industria petrolera. Emiten una opinión, me voy a permitir leerla por ellos, dice, opinión. En nuestra opinión, los estados financieros consolidados que se acompañan presentan razonablemente, en todos sus aspectos sustanciales, el desempeño financiero consolidado y los movimientos consolidados del efectivo de petróleo de Venezuela S.A. y sus filiales, PDVSA, por los años terminados el 31 de diciembre de 2011, 2010 y 2009, tal como establece la norma, y su situación financiera consolidada a las fechas antes mencionadas, de conformidad con las normas internacionales de información financiera. Es decir, nuestra industria está sujeta a todas las normas internacionales actualizadas de información financiera para este tipo de empresas. Agradecemos el trabajo de nuestros auditores externos, un trabajo fuerte, muy complejo, y bueno, y todas sus observaciones y sus notas están contenidas en el informe que estamos sometiendo al público. Igualmente tenemos el informe del comisario, que es otro de los mecanismos que está establecido por la ley, y el comisario resalta en sus recomendaciones su opinión respecto a los estados financieros auditados, que por supuesto revisa y comenta ampliamente nuestro comisario mercantil. Recomendaciones del comisario, no voy a permitir leerlas, con base a los resultados de la actuación cumplida, en mi condición de comisario principal para el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011 de Petróleos Venezuela S.A.P. de Besan, en el ejercicio de mis atribuciones, recomiendo a la Asamblea de Accionistas la aprobación de los estados financieros a esa misma fecha, presentada por la Junta Directiva de Petróleos Venezuela S.A.P. de Besan, como una expresión global de la gestión administrativa y financiera realizada durante el periodo económico señalado, la cual fue efectuada con apego a los lineamientos estratégicos y a las políticas en materia de hidrocarburos, los lineamientos relacionados con la estrategia empresarial y las instrucciones que le fueron dictadas por el Ejecutivo Nacional para ese mismo periodo. Emilia Ferrer, comisario principal. A partir de allí, entonces, quisiéramos mostrar a ustedes un documento que a partir de ahora es público, nuestro estado financiero ha auditado y vamos a comentar algunos asuntos de ellos. El día de hoy teníamos contemplado que ustedes tuvieran acceso a algunas copias, no sé si las tienen. Es un documento que está, bueno, está recién salido de la imprenta, de la manera que está muy actualizada. Esa es la primera, una de las informaciones más importantes que ustedes van a encontrar. Ah, quiero saludar a Fernando Soto Rojas, camarada Fernando Soto Rojas que se incorpora. Gracias. 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 Extrañable y respetado compañero, presidente de la Comisión de Energía y Minas de la Asamblea Nacional. Nosotros quisimos tener una representación de todos los sectores estrechamente vinculados a la industria petrolera, aunque por supuesto a partir de esta presentación vendrá una difusión masiva de estos resultados para que quede al libro de escrutinio de todos los venezolanos y venezolanas. Pues bien, acá tenemos la primera página de este informe, por supuesto no se puede apreciar. Entonces hicimos una lámina resumen, donde está un poco más extenso. Y lo primero que queremos mostrar son los estados consolidados de resultados integrales. Entonces hay algunos aspectos que quisiéramos mencionar allí. El primer aspecto relevante de nuestras operaciones continuas tiene que ver con los ingresos. Al año 2011, el 31 de diciembre del año 2011, Petróleo de Venezuela es una empresa que obtuvo ingresos mundiales exactamente de 124.754 millones de dólares. Es decir, un incremento bien importante en relación al cierre del 31 de diciembre del año 2010, que fue de 94.929. Lo primero que quiero resaltar en estos números, en nuestros ingresos, es que es sin lugar a duda Petróleo de Venezuela la empresa más importante de nuestro país. Pocas empresas en toda Latinoamérica tienen este nivel de ingresos y es una de las cuatro empresas más importantes a nivel mundial. Estamos frente a una empresa robusta en términos de sus ingresos por sus actividades. ¿Algún comentario? Bien, los ingresos operacionales tienen un incremento originado fundamentalmente por la recuperación del precio de venta promedio del petróleo y de sus productos en el mercado internacional, incluyendo el precio promedio de exportación de la cesta venezolana, el cual se incrementó en un 39%. Si nosotros evaluamos el comportamiento de otras empresas de acuerdo a sus publicaciones de los estados financieros, el comportamiento de los ingresos de los años 2011 versus 2010 de las principales empresas petroleras del mundo son los siguientes. Vemos los ingresos de PDVSA, Pemex, Rexol, Petrobras, Estatoil, Total, Exxon, Conoco, BP, Shell. Bueno, Petroleras, Venezuela es una de las empresas que está de primera orden mundial en términos de sus ingresos. Vamos a volver a los estados consolidados resultados integrales. Cuando vamos al segmento de costos y gastos, vemos entonces que tenemos 89.525 millones de dólares como costos y gastos al cierre del 31 de diciembre del 2011. Es un incremento de 9.000 millones de dólares respecto a los 80.340 millones de dólares del año 2010. Entonces, como ustedes se darán cuenta, los elementos que componen el concepto de costos y gastos, tiene que ver fundamentalmente, el más importante, con la compra de petróleo crudo y productos. Tiene que ver igualmente con las regalías, las regalías, impuestos de extracción y otros impuestos. Veamos algún detalle de las compras de petróleo crudo y sus productos. Y es importante aclarar, porque se ha dicho de manera reiterada que Petróleos Venezuela compra productos, sobre todo se quiere mencionar que compra gasolina. No, la situación es que Petróleos Venezuela consolida los estados financieros de sus filiales internacionales y nuestra filial CIRGO hace compras anuales de cerca de un millón de barriles diarios de petróleo. De manera tal que los costos que generan las compras de petróleo y productos que necesita CIRGO para sus operaciones se reflejan consolidados en los estados financieros de petróleo de Venezuela y esa ha sido una de nuestras permanentes observaciones más contundentes a la llamada política de internacionalización. Porque nosotros hemos podido demostrar que a través de esta política de internacionalización se trasladaron costos para las operaciones en el exterior que se cargaban a nuestra empresa nacional. Por esa razón nosotros hemos estado y seguiremos en una política muy estricta de revisión de nuestros activos en el exterior y ya hemos en el pasado, entre 2006 y 2008, nos hemos desprendido de algunos activos, los más costosos, la y el del CIRGO, y nos hemos desprendido de participaciones oleoductos y poliductos, propiedades, plantas y equipos en refinerías de asfalto y 1.200 estaciones de servicios que teníamos en la costa este de los Estados Unidos. Lo que se trata es de que nuestra filial en el exterior adquiera petróleo y productos venezolanos de nuestra casa matriz y no que se convierta en un comprador de petróleo y productos en el exterior y siga incrementando nuestros costos por ese concepto. De manera tal que queríamos dar esa aclaratoria. El otro tema tiene que ver con nuestras regalías, impuestos de extracción y otros impuestos. Se coloca como un costo en nuestros estados financieros, son 17.671 millones de dólares, tiene un incremento importante respecto a lo que fueron nuestros aportes al 31 de diciembre del año 2010 de 13.904 millones de dólares. Sin embargo, algún comentario importante en el tema de la regalía, es importante decirlo, la variación del aporte obedece a que en el año 2010 el precio de liquidación alcanzó un promedio de 72 dólares el barril, mientras que en el año 2012, desde el 1 de enero del 17 de abril, el precio promedio de liquidación alcanzó 94,66 dólares el barril. Es decir, la regalía, por supuesto, se compota lineal con el precio del petróleo. Sin embargo, a partir del 18 de abril, con la entrada en vigencia de la ley que crea la contribución especial de precios extraordinarios y exorbitantes en el mercado internacional de hidrocarburos, fija un tope para la liquidación de la regalía. El comportamiento de nuestra regalía, a partir de la promulgación de la ley, nosotros pagamos regalía a la ONT hasta 70 dólares el barril. A partir de allí, los ingresos que son excedentarios a 70 dólares el barril, van al Fonden, como ordena la ley de contribuciones especial de precios extraordinarios y exorbitantes en el mercado internacional. Entonces, vamos a ver un comportamiento similar de la regalía, mientras el precio esté por encima de los 70 dólares el barril. Ahora, luego vamos a ver cuánto significan nuestros aportes al Fonden. Pero cuando vemos nuestros ingresos, nuestros costos y gastos, tenemos aquí un número muy importante que queremos resaltar. La ganancia antes de aportes y contribuciones para el desarrollo social e impuestos sobre la renta de petróleo de Venezuela al cierre del año 2011 fue de 35.229 millones de dólares. Es un número que nos parece muy importante demostrar al país, porque en este número nosotros nos comparamos vija a vija con cualquier empresa petrolera. Antes de las contribuciones que hacemos a nuestro accionista poseer una empresa al Estado, esta es una empresa que por su actividad petrolera obtiene una ganancia de 35.229 millones de dólares. Fue muy superior a la ganancia obtenida al cierre del año 2010 de 14.589 millones de dólares. Es un ingreso, una ganancia muy importante. Si las comparamos con las ganancias ya reflejadas en otras empresas internacionales, vemos nuevamente que con pocas excepciones, petróleo de Venezuela está por encima de su desempeño petrolero y un conjunto importante de empresas internacionales del petróleo. Entonces ese es un número que queríamos reflejar. Porque aquí tenemos un concepto importante y un mensaje que transmitimos. Nuestra empresa, nuestros trabajadores tienen un desempeño petrolero que les permite tener este nivel de ganancia a la empresa nacional. Ahora, esta es una empresa del Estado. Es una empresa que no responde a accionistas privados ni a bolsa de valores de ningún otro país. Es una empresa que presenta esta ganancia a su accionista y el accionista entonces, en base a esta ganancia, hace distribuciones de aportes especiales. Y es en base a las ganancias, es decir, si no tuviéramos estas ganancias no lo podríamos hacer, es en base a las ganancias que entonces hacemos aportes especiales a programas de nuestro propietario, es decir, del Estado venezolano. Y es así como tenemos para el cierre del 31 de diciembre de 2010 aportes especiales por concepto, aportes a la Gran Misión Vivienda Venezuela, 4.010 millones de dólares, aportes para el desarrollo social, 11.594 millones de dólares, aportes y contribuciones al Fonden por 14.475 millones de dólares, y nos queda luego una ganancia antes de impuestos sobre la renta, pero una vez hecho estos aportes, de 5.150 millones de dólares. Si esto fuese una empresa privada, probablemente hiciéramos una repartición de dividendos sobre los 35.000 millones de dólares, y probablemente nuestro gerente, como antes se hacía, tuviera una política de bonificaciones en correspondencia con las ganancias. Pero no es así. Somos una empresa pública del Estado venezolano, y todas nuestras ganancias, que es la tarea que nos ha dado el Estado al administrar recursos que son del pueblo venezolano, lo ponemos a disposición de nuestro accionista para que las distribuya como mejor corresponda a los intereses de la Nación. Este es un número muy importante, muy importante, porque es una muestra de la solidez de nuestros resultados operacionales y económicos. Bien, luego tenemos un gasto de impuesto corriente de 5.171 millones de dólares, y después llegamos a un concepto, después del concepto de ganancia neta, operaciones continuas, ganancia neta, tenemos total de ganancia integral, 4.583 millones de dólares, y luego tenemos la distribución de esa ganancia. Fíjense este detalle. La ganancia integral atribuible a la accionista de la compañía, es decir, a PDVSA Petróleo, son 2.724 millones de dólares. Sin embargo, la ganancia atribuible a las participaciones no controladoras, es decir, a nuestros socios en las empresas mixtas, es de 1.856 millones de dólares. Es decir, que nosotros no imponemos al socio minoritario nuestras contribuciones al Estado venezolano, sino que el socio minoritario nos acompaña y participa en una proporción mayor respecto a la volumetría que maneja de una ganancia que se corresponde a su desempeño. Es una ganancia muy importante. Si lo vemos por barril, es casi, duplica nuestra participación en las ganancias por barril a los socios privados. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro reino es fiscal petrolero, y nuestra política petrolero, aunque de manera constante, y entendemos que es la posición natural de las empresas privadas, la critican y fustigan, porque aparentemente es muy estricta, sin embargo, la participación que tienen los privados les da una ganancia bien confortable por su esfuerzo y su participación en la producción petrolera en el país. Por eso es que las empresas, muchas de las cuales están aquí con nosotros, se mantienen en nuestras actividades operacionales y participan de los proyectos futuros. Es decir, tenemos un régimen fiscal petrolero que permite obtener para beneficio al Estado venezolano lo que le corresponde como propietario del petróleo, pero permite que nuestros socios privados que invierten y trabajan acá en el país con nosotros tengan un nivel bien razonable de participación en las ganancias. Acá yo quiero volver a señalar que el Ministerio, el despacho que yo tengo el honor de dirigir, ha enviado comunicaciones a nuestras empresas asociadas, porque nosotros pensamos que una parte importante de estas sustanciales ganancias que se han venido recibiendo año tras año ya nuestros socios privados de los ex convenios operativos recuperaron con mucho la inversión que hicieron cuando entraron en los procesos de los convenios operativos, con excepción de alguna u otra pésima decisión gerencial que se tomó en el pasado, que tomaron los privados, pero la mayoría de las empresas que eran antiguos convenios operativos hoy día han recuperado todas sus inversiones y han acumulado ganancias. Nosotros hemos hecho una comunicación formal a todos nuestros socios para que nos presenten al Ministerio un plan de reinversión de parte de estos dividendos a efecto de mantener nuestros niveles de producción de acuerdo al plan sometido a la Asamblea Nacional. Las empresas mixtas sometieron a la Asamblea Nacional, querido camarada Soto Rojo, un plan de desarrollo que deben cumplir y el Ministerio del Pueblo Popular para Petróleo y Minería es garante de que se cumpla y por eso nosotros le hemos dicho tanto a Petróleo de Venezuela por intermedio de la CBP como a los socios privados que deben presentar un plan de reinversión de esas ganancias. Yo aprovecho una vez que estamos hablando de este tema para referirme a las decisiones anunciadas ayer por la Presidenta Cristina Kirchner en Argentina. Nosotros apoyamos plenamente las decisiones soberanas asumidas por el Gobierno de la Presidenta Cristina Kirchner porque entendemos que todos los gobiernos están en el derecho de hacer un uso soberano de sus recursos naturales. Ayer mismo nos comunicamos con el Ministro Julio De Vida nos pusimos a la orden con todas nuestras capacidades operacionales y políticas legales pero bueno eso es una enseñanza más para las empresas. Nosotros afortunadamente en este país ya transcurrimos esos procesos en el año 2005, 2006, 2007 podríamos decir que nuestro régimen fiscal y legal petrolero se ha afincado y se ha fortalecido y se ha establecido y por eso ahora vamos a una etapa de crecimiento en nuestras perspectivas de producción de petróleo. pero el origen de esa disputa entre la empresa Repsol y el gobierno argentino tiene que ver con esta situación. La exigencia de los gobiernos nacional a la reinversión para el aumento de la capacidad de producción de petróleo de las ganancias y los dividendos extraordinarios que se producen sobre todo por el incremento del precio del petróleo. Recuerden que cuando nosotros establecimos las leyes que creaban contribuciones especiales por los precios extraordinarios exorbitantes tenemos el argumento de que lo que se valoriza en el mercado internacional es el recurso natural es el petróleo es decir el mismo costo para producir un barril varían las ganancias enormemente si el precio del petróleo sube de 40 dólares a 140 dólares del barril de manera tal que los estados nacionales están en su pleno derecho de exigir que esos ingresos extraordinarios se reinviertan en beneficio y aumento de capacidad de producción en el caso de Argentina es mucho más grave puesto que existe ha existido ya desde hace unos años una declinación en la producción petrolera y Argentina es un gran país con un gran crecimiento interno y está en la posición firme de la presidenta de exigirle a las empresas transnacionales reinversión en el país para aumentar su capacidad por eso nosotros apoyamos y respaldamos las decisiones de la presidenta Cristina y nos hemos puesto a su orden para llevar adelante el ejercicio de su política soberana bueno pero seguimos nosotros seguimos nosotros entonces mostrando nuestros estados hablamos entonces ya de nuestros ingresos nuestros costos y gastos nuestros aportes fiscales regalías el tema de la compra de petróleo y productos por nuestras filiales en el exterior lo cual es un elemento que siempre hemos denunciado y lo vamos a seguir reduciendo porque formada parte de aquella diseño de la política de internacionalización llegamos al punto donde mostramos nuestras ganancias netas de 35 mil millones de dólares en base a esas ganancias los aportes extraordinarios que hacemos a nuestro accionista a nuestro propietario el estado venezolano en aportes a la gran misión en aportes al desarrollo social en aportes al fonden que se derivan de nuestras ganancias y no es como se dice que nosotros comprometemos nuestras operaciones para cumplir con estos compromisos no se derivan de nuestras ganancias y finalmente nos queda una ganancia neta de operaciones después de impuestos sobre la renta de 4 mil 583 millones de dólares donde por cierto nuestros socios privados obtienen una participación que es bien interesante bien vamos entonces ahora a mostrar de los informes auditados que hemos distribuido y que están en la web el segundo aspecto que consideramos más importante los estados consolidados de situación financiera de petróleo de Venezuela y sus empresas filiales bien veamos el tema de los activos es un tema fundamental en cualquier empresa petrolera tenemos un total de activos de 182 mil 154 millones de dólares al 31 de diciembre del año 2011 un incremento de más de 30 mil millones de dólares respecto a nuestros activos al cierre de diciembre del año 2010 de 151 mil 765 millones de dólares pero digamos entre todos los factores que componen el concepto de los activos nosotros queríamos resaltar el correspondiente a propiedades plantas y equipos son 98 mil 221 millones de dólares con un incremento de cerca de 10 mil millones de dólares respecto al 2010 que teníamos unas propiedades plantas y equipos por 87 mil 632 millones de dólares nosotros vamos a algún detalle de este concepto propiedades plantas y equipos nos damos cuenta que teníamos un saldo al 31 de diciembre del 2010 87 mil 632 y por concepto de inversiones 18 mil 152 millones de dólares es un elemento muy importante porque nosotros como vamos a ver más adelante a partir del año 2005 iniciamos nuestro plan siembra petrolero y hemos tenido niveles de inversión interanual muy importantes que nos fortalecen en lo que es digamos la economía real de una empresa que son sus propiedades plantas y equipos igualmente hay un concepto acá aquí documentos y cuentos por cobrar esto fue una situación que se generó con nuestro estado con el estado y se divide se compone tiene dos partes componentes una cerca de 7 mil millones de dólares que tiene que ver con nuestra gestión comercial y otro que han sido compromisos y acuerdos con el estado venezolano cerca de 20 mil millones de dólares ya para este año el estado bueno ha retribuido ese aporte de PDVSA para el desarrollo del plan extraordinario de la faja nos ha inyectado una cantidad de 2 mil 500 millones de dólares y vamos a recibir este año 7 mil millones de dólares por concepto de ventas de divisas al banco central de manera que este concepto que podría preocupar lo vamos a reducir sustancialmente al cierre de este año 2012 pero bien tenemos activos por 182 mil 154 millones de dólares de los cuales 98 mil 221 es en propiedades plantas y equipos nos parece un número muy importante cuando venimos entonces ahora a ver el tema del patrimonio entonces bueno tenemos los distintos conceptos y tenemos un patrimonio de 73 mil 883 millones de dólares aquí tenemos que reportar una reducción de mil y tanto millones de dólares respecto al año 2010 producto de que el año 2010 en un año difícil para nuestra economía por el abatimiento del precio del petróleo hicimos una repartimos unos dividendos extraordinarios a nuestro accionista y entonces por eso se refleja en esta disminución del patrimonio sin embargo es un nivel de patrimonio muy importante como vamos a ver ahora en nuestras relaciones sucesivas yo quiero hablar de los pasivos los pasivos de la empresa porque se han dicho muchas cosas de nuestra empresa yo quiero alertar ya lo hemos hecho nuestro pueblo pero también quiero alertar a nuestros asociados los sectores conexos de que existe una campaña sistemática contra nuestra industria petroleria si estuviéramos en una situación de mercado abierto tendríamos que hablar de una clara competencia desleal de alguien alguna empresa que tuviera posición de dominio sobre los medios de comunicación pero sabemos que por razones políticas a nuestra empresa se le indica cualquier cantidad de cosas absolutamente falsas una de ellas entre todas las que han dicho que aquí nosotros ante esos señalamientos como ya estamos acostumbrados a ellos como derrotamos el sabotaje petrolero y a partir de allí esa campaña nunca ha cesado de los grandes medios de desinformación nosotros lo que hacemos es avanzar y avanzar ya tenemos 10 años avanzando y construyendo una realidad y una empresa algunos sectores privados se alejan la mayoría está con nosotros pero bien para que todo el mundo tenga acceso a la información se ha hablado mucho de nuestra deuda y yo quiero decir que nuestra deuda completa financiera o con proveedores se refleja en los pasivos tenemos pasivos por 108 mil 271 millones de dólares respecto al año 2010 es un incremento en el año 2010 teníamos 76 mil 451 millones de dólares entonces como la mayoría de los que están aquí presentes que manejan normalmente números de empresas análisis financiero la banca sabe que esta relación entre patrimonio no pasivo y el total de activos nos da una confortable fortaleza como empresa petrolera por supuesto que aquí nosotros para nada reflejamos ni nos adjudicamos los 297 mil 600 millones de barriles de petróleo que tenemos de reserva esto es solo el desempeño de nuestras propiedades nuestras plantas nuestros equipos nuestras operaciones pero entremos al tema de la deuda que ha sido tan criticado y aunque yo no soy economista entiendo perfectamente que la deuda y el endeudamiento es un mecanismo utilizado permanentemente por todas las empresas del mundo que están en expansión ¿cómo se compone esa deuda? a ver veamos el detalle porque se han dicho muchas cosas de nuestra deuda es una deuda de 32 mil 496 millones de dólares es lo primero que tenemos que decir una deuda financiera sí que ha venido incrementándose respecto al año pasado pero vemos en qué se compone aquí tenemos y con quién tenemos contraída esa deuda a ver sindicato de bancos liderado por el BNPAP Aribas para el desarrollo de nuestras refinerías grupo de bancos liderados por el Banco Internacional de Cooperación de Japón el GABIC que es una institución así como el Paribas muy conservadora y muy exigente en todos los términos financieros otro financiamiento del GABIC tres cuatro financiamientos del GABIC ¿para qué? para nuestros proyectos de refinería nuestros proyectos petroleros en Tomoporo Rafael Uganeta proyecto gasífero Barúa Motatán petróleo complejo criobénico occidente otro proyecto de conversión profunda para las refinerías del Palito y Puerto la Cruz proyectos en marcha donde están colocados todos los equipos están los movimientos de tierra el proyecto que culminó el proyecto Balcó en nuestra refinería de Puerto la Cruz la adquisición de buques petroleros buques aframaxes y buques asfalteros dos de estos buques japoneses ya están en el país operando tenemos también con el Banco Espíritu Santo importantes operaciones para los trenes de inyección de gas en Anaco Anaco Profundo José 250 mantenimiento mayor de refinerías tenemos con el Banco de Desarrollo de China tenemos para nuestra participación en la refinería de Brau de Lima que va a ser un activo muy importante del Doge Ban tenemos nuestra planta de saladora en el CRP que son proyectos que van desarrollándose tenemos financiamiento y un tema muy importante señores de la Banca Nacional que están aquí presentes nosotros hemos estado desarrollando una orientación de involucrar a la Banca Nacional en préstamos al sector petrolero nosotros estamos empeñados en utilizar el ahorro nacional para la construcción de un modelo productivo y hemos entrado a acuerdos con Fogade la Banca del Tesoro y el Banco de Venezuela porque hemos utilizado estos financiamientos para los requerimientos de Bolívares en proyectos nacionales si utilizamos el financiamiento en dólares para atraer equipos tecnología y los financiamientos de Bolívares para desarrollo de un conjunto de complejos industriales de desarrollos de infraestructura fábricas de tuberías y válvulas que hemos venido avanzando y ya vamos a hablar un poco más de eso en fin es un tema importante para nuestros bancos nacionales con el BANDES también hemos adquirido financiamiento para la adquisición de buques y bueno los financiamientos de los bonos de PDVSA emitidos en el año 2007 y los financiamientos de CIRGO que también se incluyen en esta cuenta tenemos 34.892 millones de dólares sí pero tenemos un plan en desarrollo nadie nadie si un hombre tiene una zapatería y quiere ampliar sus capacidades nadie lo hace con su propio flujo de caja si se va a hacer un edificio al lado va al banco y pide un préstamo para seguir aumentando sus actividades pero se nos ataca mucho por esto y es un doble rasero en todas partes del mundo la gente debería estar feliz de que su empresa nacional tiene suficiente confianza en el mercado internacional suficiente solidez que recibe y recibe préstamos de la banca esto no son ayudas no son subsidios no son nada es préstamos de una banca que nos escruta de arriba abajo es decir la banca no le presta empresas quebradas la banca le presta empresas que están en desarrollo en instituciones tan importantes como el banco de desarrollo de China o el de Japón son instituciones muy exigentes y ven todos nuestros números y sin embargo se mantiene un flujo constante de financiamiento ahora va a salir alguien a acusar a los japoneses de comunistas o de chavistas pero es la realidad es lo que está pasando es lo que está transcurriendo entonces hablemos un poco del fondo chino porque eso es una gran mentira que nos hace daño digamos a todo el país quiero explicar cómo funciona el fondo chino el fondo chino es una manera extraordinaria de captar recursos para nuestra nación y forma parte de los acuerdos entre nuestros dos gobiernos nada más y nada menos con la segunda economía más importante del planeta la República Popular China no es con ninguno de esos países que buscó los Estados Unidos para coaligarse e invadir Irak que eran países de mentira sino que es como una gran nación nosotros vendemos petróleo petróleo en productos y ahora voy a explicar lo importante de esto porque China con su crecimiento económico constante de al menos en nueve puntos cada año es un gran consumidor de energía y anda en la búsqueda de energías primarias para su generación eléctrica petróleo y productos nosotros tenemos un acuerdo de suministro con la China National Oil Corporation le vendemos al petróleo a precio internacional como vamos a ver ahora ellos colocan el pago en una cuenta colectora del BANDES entonces aquí quiero aclarar que quien asume la deuda del fondo chino es el BANDES incluso se modificó su ley para que tuviera esa capacidad y es el BANDES no es PDVSA y entonces con este dinero el BANDES cancela lo que corresponde al servicio de la deuda y vuelve a PDVSA excedentes es muy importante que nos permiten darle cobertura a todos nuestros costos de operación producción refinación transporte nosotros lo que estamos haciendo aquí es un mecanismo que está contemplado en la ley orgánica hidrocarburos cuando establece que el estado nosotros la empresa operadora nacional puede vender petróleo a cuenta del estado venezolano estamos en esa posibilidad solo que necesitamos que todos nuestros costos sean cubiertos y es lo que hace el BANDES cuando nos devuelve los excedentes fíjense cómo ha funcionado porque además muestran esto como si esto fuera un gran secreto bueno donde están los números el fondo chino se ha ya hecho el fondo uno se han recibido cuatro mil millones de dólares el fondo chino dos el segundo tramo cuatro mil millones de dólares más el de gran volumen y largo plazo veinte mil millones de dólares estamos hablando de financiamiento a plazo la renovación del fondo uno cuatro mil millones de dólares y por esa vía la república ha conseguido treinta y dos mil millones de dólares en petróleo se han hecho las siguientes ventas por veintisiete mil ochocientos nueve millones de dólares se ha cancelado en deuda diez mil cuatrocientos ochenta y cuatro millones de dólares y ha regresado a PDVSA once mil setecientos setenta y tres millones de dólares que le dan cobertura a nuestra operación sobre todo esto se miente que esta deuda es de PDVSA es mentira es del Banda que se vende con descuento es mentira se vende a precio internacional en consecuencia tenemos once mil setecientos setenta y tres millones de dólares de excedente si estuviéramos vendiendo con descuento no tendríamos excedente alguno y ese excedente permite que PDVSA recobre los costos de producción operación refinación y transporte de este crudo para allá pero además un detalle muy importante fíjense este es el reporte que nos llega todos los días de los precios del petróleo este es el correspondiente el día de anteayer dieciséis de ayer la franja verde es el WTI la franja azul es la sexta venezuela la franja roja es la OPEP y la franja negra el BREN dice que el BREN se está cotizando más 121,83 dólares dólares el barril la sexta OPEP 119,10 dólares el barril y por primera vez en nuestra historia la sexta venezolana está por encima del WTI ¿por qué? bueno porque ahora nosotros estamos vendiendo más petróleo y más fuel oil a China y el mercado de Singapur paga mejor por el fuel y por el petróleo es decir que nosotros tenemos un diferencial de 12 dólares en nuestras ventas porque estamos vendiendo a un mejor mercado el mercado de la costa atlántica que donde es el WTI es el marcador está asignado por la devaluación del dólar está asignado por la competencia de otros productores de crudos pesados como México Estados Unidos todos los que quieren vender allí y está asignado por la severa crisis económica que sigue afectando a los Estados Unidos en cambio este mercado está compuesto por China por India por Japón que tienen un crecimiento constante que es el que soporta la demanda a nivel internacional y nosotros vamos a seguir vendiendo petróleo ya porque entre otras cosas es un excelente negocio para el país cada boliva cada dólar disculpen de diferencia da ingresos al país de 979 millones de dólares al año para que ustedes vean que cada cuenta cada dólar cuenta y hablando de dólares que cuentan lo que si pasaba en la cuarta república por aquí está un informal comisario libros chiquititos disculpen disculpen este es el informe del comisario del año 99 y 2000 este informe porque es muy importante porque fueron las primeras asambleas accionistas que hizo la revolución cuando llegó aquí al poder y estaba el doctor Alí Rodríguez como ministro de Energía y Minas en ese momento y el licenciado Rafael Darío Ramírez Coronado mi padre era el comisario este es muy importante porque aquí se toma una foto de que encontramos y miren que detalle hablemos de un detalle la página 22 de este informe se habla sobre los convenios de suministro con CIRGO entonces veamos aquí tenemos la página textualmente entonces viene hablando de las inversiones en el exterior y el tema de CIRGO entonces resalta que se debe señalar que el convenio de suministro de crudo celebrado entre PDVSA y CIRGO contempló para 1999 una reducción del precio de paridad del mercado de 2,39 por barril suministrado es decir eran ventas con descuento allí había una política de descuento para sostener a CIRGO nada más y nada menos que un circuito refinador en la primera economía del planeta por eso cuando algunos sectores nos critican a nosotros por vender petróleo al Caribe bueno son unos inmorales porque donde se estaba regalando el petróleo era en este tipo de acuerdos pero 2,39 dólares por barril ¿a qué precio estaba el petróleo? en el año 99 el barril estaba a 9 dólares nuestra cesta 9 dólares el barril es decir que era un descuento del 26% lo que se daba si pudiésemos transpolar esto directamente a cómo sería esto ahorita en el año 2012 con un precio de 114 dólares el barril un descuento del 26% sería equivalente como si nosotros vendiéramos a los Estados Unidos con 30 dólares de descuento por barril 30 dólares entonces aquí si había una política consistente y sistemática de transferir riqueza al exterior sobre todo al circuito refinado de circo pero también al circuito refinado en Alemania en Ruroy donde había descuentos que estaban estipulados en los contratos de suministro esa práctica perversa porque era una manera de transferir recursos al exterior que tenía la vieja PDVSA para financiar sus negocios pero además abatía el régimen fiscal porque la regalía se cobraba sobre el precio de liquidación nosotros le pusimos fin en la revolución y nosotros si esto se mueve Gregorio va a tener que ayudarme este es Gregorio el mago aquí está disculpe los magos a veces le sale bien y le sale mal esta vez le salió bien esta política se acabó cuando nosotros comenzamos a publicar en nuestras gacetas las fórmulas de precios cuando ustedes les digan por allí que estamos vendiendo con descuentos a un país a Cuba a China digan ustedes miren eso es mentira porque las fórmulas de precios ya no las coloca PDVSA PDVSA no puede hacer un contrato consigo con descuentos de 2 dólares o 30 dólares del barril el ministerio publica las gacetas donde están el ministerio publica las gacetas donde para cada una de nuestras segregaciones y una fórmula muy complicada pero con todo el razonamiento técnico se establece el precio detalle la fórmula para el Merey 16 para el Mesa 30 bueno el Boscán es por esta fórmula nadie da descuentos nosotros no vendemos petróleo con descuentos a nadie esa es una práctica perversa que se estableció en la vieja PDVSA que nosotros derogamos haciendo más uso contribuciones del ministerio del poder popular para petróleo y minería ahora un tema importante volviendo a la deuda porque me fui de la deuda al fondo chino y del fondo chino a esa tesis que vendemos con descuento vuelvo a la deuda bueno veamos la deuda y las inversiones si tomamos una serie desde el año 2007 fíjense si nuestra deuda se venía incrementando este es el incremento interanual para un total de 32 mil 978 millones de dólares pero nuestras inversiones también nuestras inversiones se han venido incrementando 11 mil millones de dólares en 2006 15 mil 400 13 mil 500 10 mil 600 16 mil 85 hasta 66 mil 770 millones si nosotros no nos estamos endeudando para otra cosa que no sea incrementar nuestro nivel de inversiones supera el nivel de inversiones un 200% el nivel de endeudamiento del mismo periodo bueno ya está son números tenemos más créditos que vamos a tomar este año bueno porque no sé si algunos medios tienen la peregrina idea de decir que Chevron por ejemplo que es nuestro socio en Boscan está buscando financiamiento para los proyectos del gobierno bolivariano nosotros nos estamos endeudando con Chevron y con CNPC para incrementar en este caso nuestra producción en Sinovenza donde estamos PDVS y CNPC y acá en el campo Boscan donde está Chevron y PDVS es decir seguimos endeudándonos y seguimos buscando capitales capitales frescos para el país para incrementar nuestra producción entonces hay un discurso que habla de que no somos capaces de atraer inversiones y ese mismo discurso nos critica cuando las atraemos entonces bueno es una situación que queda en el escrutinio de los gerentes de los sectores que conocen la materia y ¿saben por qué lo he ido también? porque ha habido unos artículos y una campaña contra nuestra empresa que son deplorables y que yo debo refutar en honor a los 98 mil trabajadores hombres y mujeres que todos los días están fajados para sacar adelante nuestra producción son 98 mil trabajadores honestos profesionales muchos muy jóvenes que están haciendo una carrera y que están dando lo mejor de su vida y su profesionalismo para sacar adelante nuestro plan y entonces viene cualquier asesor el candidato a la ultraderecha tiene un asesor económico que miente y miente permanentemente ni lo voy a mencionar ustedes saben quién es ofende a nuestros trabajadores se ofende a nuestra empresa y algún inversionista desprevenido del extranjero que ni siquiera maneja bien el idioma puede caer en esa trampa como ha pasado en ocasiones anteriores entonces esta es una información que está disponible para que todo el mundo la escrute la analice la vea bueno consulte todo 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 está disponible para ustedes ahora ahí estuvimos viendo entonces nuestros estados financieros auditados ya no va a dar más detalles los detalles están en el informe y allá nuestros auditores hicieron cualquier cantidad de notas cada cosa es una nota que es como debe ser es muy estricto porque además tiene que ver con una normativa internacional y es todo nosotros nos hemos empeñado en tener empresas internacionales prestigiosas como KPMG justamente porque debemos estar sometidos a toda la severidad internacional que existe al respecto nosotros podríamos buscar una empresa que fuera nacional no, no, no queremos esa la que tiene inspectores afuera auditores afuera que vienen y chequean todo así como nos encanta cuando hay una comisión del JDI y ve todos nuestros números bueno, véanlo o el Banco de Desarrollo de Chino o el Banco Espíritu Santo estamos abiertos a eso pero esos índices que tuvimos ahí probablemente alguien podría decir bueno, pero es que claro el precio del petróleo está altísimo eso es algo coyuntural entonces veamos la variación en el tiempo de algunos de esos índices todas esas series están hechas vean los ingresos es consistente nosotros vemos el comandante Chávez si de algún asunto se ha preocupado tan pronto asumió el poder nuestro gobierno boliviano fue en la recuperación del precio de nuestro petróleo es algo lógico en un país petrolero tu base económica está sustentada en el ingreso petrolero si no no es posible desarrollar ningún plan de desarrollo ni nada bueno, aquí está había en la Cuarta República y en la vieja PDV una política llamada volumétrica una variación una violación constante las cuotas de los pepes estaban inundando el mercado petrolero el precio estaba por el piso y en consecuencia los ingresos aunque había una mayor volumetría los ingresos eran de este calibre nuestro comandante presidente comenzó a restablecer el precio del petróleo recuérdense que la cumbre de la OPEC se hace en el 2000 y de esa cumbre salió la propuesta venezolana una banda de precios entre 22 y 28 era el doctor Ali Rodríguez ministro y bueno comenzó un restablecimiento que tuvo su pico aquí en el 2008 donde tuvimos los mayores precios en consecuencia los mayores ingresos y como advertimos en ese momento eso era una burbuja financiera se desplomó el precio del petróleo y nosotros perdimos 12 mil millones de dólares en menos de 6 meses y en enero del año 2009 teníamos nuestra cesta por 35 dólares el barril pero con excepción de esta situación bueno hemos tenido nuestros ingresos totales mundiales vienen en una tendencia definitivamente ascendente si hablamos de otro índice financiero nuestros activos nosotros conseguimos esta empresa en el año 98 con activos del orden de los 48 mil millones de dólares bueno aquí está un incremento importante pero sobre todo el incremento viene a partir del año 2006 cuando comienza a sentirse las inversiones del plan siembra petrolera y aquí está es nuevamente una tendencia de crecimiento una tasa de 267% en nuestros activos si hablamos de las inversiones inversiones en nuestro sector petrolero aquí está este fue el ritmo de las inversiones de la vieja PDVSA la vieja PDVSA no estaba invirtiendo la vieja PDVSA tenía estos niveles de 3 mil millones de dólares que lo que te hace es mantener las operaciones mantenimiento pero no crecía el crecimiento se lo dejó a las transnacionales en la faja en aquella política de que el Estado no tenía que meterse en eso bueno que viniera a las transnacionales era crecimiento a cambio de soberanía ellos tuvieron la soberanía y tuvieron este crecimiento nosotros seguimos aquí con la vieja PDVSA aquí vino el golpe de Estado hace poco celebrábamos 10 años de la derrota del golpe de Estado bueno hubo esta caída el año 2003 y 2004 fueron terribles para nosotros porque entre otras cosas estábamos restableciendo todo nuestro sistema recuperando nuestra industria a nuestra industria se le produjeron 18 mil millones de dólares de daños en el golpe de Estado una cosa bárbara nadie entiende como estos meritócratas hicieron eso pero nosotros en agosto del 2005 lanzamos con el comandante Chávez el plan Siempre Petrolero y comenzó de manera sistemática unos niveles de inversión bueno nunca visto el 2006 5 mil 830 millones de dólares el 2007 11 mil millones de dólares el 2008 15 mil 440 millones de dólares el 2009 13 mil 540 millones de dólares el 2010 que cayó el precio 10 mil 700 millones de dólares el 2011 17 mil 530 millones de dólares y el Consejo de Ministros está ahora aprobando el presupuesto consolidado de la administración pública y el presupuesto de Petróleo de Venezuela son 18 mil 500 millones de dólares para este año sigue incrementándose y seguimos sosteniendo nuestro expansión de la industria petrolera una tasa de crecimiento del 282% en nuestras inversiones entonces se nos dice ¿en qué invierte PDVS? dicen despectivamente comprando pollo ¿y qué más? así también lo compramos claro que sí para nuestro pueblo con mucho con mucho orgullo pero nuestros negocios medulares exploración y producción se lleva el incremento más importante esto es una serie de 2.6 7.8 9.10 11 3.200 4.200 5.700 6.800 5.700 8.100 EIP aguas arriba refinación también 1.090 1.700 2.140 936 1.888 gas mira el incremento nunca visto en gas de su presupuesto comercio suministro alimentos aquí están 1.070 millones de dólares de un total de 16.000 sector no petróleo 370 y nuestros proyectos de autosuficiencia eléctrica 953 millones de dólares entonces aquí tenemos una inversión importante que se vea donde estamos invirtiendo nosotros solo así podemos sostener nuestra producción ustedes saben que nuestra producción declina todos los años de manera natural todos los años nuestros compañeros de EIP tienen que darle cobertura a esa declinación e incrementar producción bien nuestro patrimonio aquí está nosotros recibimos una empresa en el año 98 con 32.035 millones de dólares de patrimonio y hoy día es una empresa con 73.883 millones de dólares un crecimiento una tasa de crecimiento del 128 por ciento el tema del patrimonio es un tema interesante porque esta serie aunque la hemos mostrado siempre es complicada como de leer es la composición del detalle como si es detalle del patrimonio y está nuestra industria petrolera en el año 98 hasta el 2011 su capital social que ha sido invariable por supuesto y entonces viene el tema de las pérdidas acumuladas en ese informe del comisario se determina por los informes auditados lo que habíamos dicho antes petróleo de Venezuela tenía pérdidas de 14.626 millones de dólares aquí nuestros muchachos de finanzas reflejaron las pérdidas en color azulito y la ganancia está aquí roja rojita entonces no se confunda nadie esta pérdida es de 14.626 millones de dólares que teníamos en el año 1998 aquí está nosotros recibimos lo discutimos mucho con nuestros auditores externos que hacer la vieja PDVSA expresaba sus resultados en Bolívares no reexpresaba en una situación de un país inflacionario ese era un número que no atendía a la realidad cuando nosotros comenzamos a expresar todos nuestros números en dólares de acuerdo a las normas internacionales NIF estos números comenzaron a reflejar la realidad había una pérdida aunque hubiese esa pérdida la vieja meritocracia se repartía a bonos porque en Bolívares en una situación de inflación había Bolívares excedentarios pero era mentira encontramos esta empresa con una pérdida de 14.626 millones de dólares y un patrimonio de 32.035 nótese que el patrimonio por debajo del capital social de la empresa bueno a partir de esta asamblea se tomaron un conjunto de decisiones para no repartir dividiendos expresar los estados financieros en dólares corregir todo eso y esta pérdida comenzó a reducirse en el 99 en el 2000 en el 2011 2002 sabotaje petrolero todo esto en el 2007 fue que pudimos colocar nuestra empresa en números positivos y la colocamos entonces como un superávit de 4.150 millones de dólares el 2008 1.800 2009 1.300 2010 5.400 y 2011 4.847 esta es una empresa sana esta es una empresa que en todos sus términos financieros y todos sus índices está así en esa situación eso está auditado eso está ahí lo podemos ver mejor en esta gráfica otra vez los azulitos son pérdidas y esto rojito es bueno en positivo ganancia la conseguimos en 14.000 una empresa que se estaba privatizando era una empresa donde se habían entregado 500.000 barriles a los convenios operativos se habían entregado los terminales se habían entregado nuestra flota de buques se habían entregado nuestras operaciones de inyección de agua de gas todo todo entonces esa era una situación que iba a conducir a PDVSA su privatización hoy día la hemos recuperado nosotros hemos nacionalizado más de 204 empresas en el sector petrolero hoy podemos decir que tenemos el control de nuestro sector hemos invertido y tenemos una empresa con un superávit y unos números financieros para nosotros muy confortables bien nuestra fuerza laboral quiero saludar gracias quiero saludar que esta presentación se está transmitiendo a todas nuestras áreas por videoconferencia por favor un saludo a nuestros trabajadores de toda la industria petrolero pero hablando de nuestros trabajadores aquí está el compañero Willy Rangel presidente de la FUTEP de la Central Bolivariana de Trabajadores un dirigente fundamental de nuestro sector obrero una relación con nuestros trabajadores todos no pueden ser índices no también hay una realidad fíjense nosotros acá comenzamos a y hemos eliminado yo diría que un 90 y pico por ciento la terrible figura de la tercerización bueno los obreros contratados permanentes ah oui en los potones en la costa oriental del lago para las contratistas se les estaban escamotiendo sus derechos alguien nos ha criticado porque dice que incrementamos no esta fuerza laboral que había aquí no las cobraba el contratista porque cuando nos facturaba nos factura en base a los términos de la Comisión Colectiva Petrolera solo que el contratista no se volteaba hacia el obrero y le daba continuidad tranquilidad era una relación laboral perversa nosotros hemos repetido eso y fíjense ustedes como en la medida que ha aumentado nuestra fuerza laboral esta figura se ha reducido siempre que habrá un segmento contratado bueno porque hay labores finitas como la construcción de un mejorador de una refinería de una parada de plantas que es temporal pero todas nuestras operaciones continuas están soportadas por una nómina que está íntegramente en nuestra estructura de petróleo de Venezuela cerramos cerramos este tema del comportamiento histórico ahí están esas gráficas están esos números están esas sellas veamos un poco un tema que es parte de nuestra política fundamental que son los aportes a la nación es importante porque cuando se muestra parcialmente la información alguien puede decir sobre todo algunos dirigentes de gobernaciones y eso que en todos los recursos no están llegando todo este asunto nosotros tenemos tres conceptos los aportes fiscales que están en ley y están en presupuesto los aportes al Fonden que están en ley también pero no van a la oficina del tesoro y el desarrollo social veamos el comportamiento de estos ingresos a la nación eso tiene que ver con una política nosotros veíamos allí parte de la presentación del informe de gestión de petróleos de Venezuela durante el año 2011 presentado por el ministro del poder popular para energía y petróleo Rafael Ramírez el ministro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería y Presidente de PDVSA, Ingeniero Rafael Ramírez Carreño, realizará la presentación de los resultados operacionales y financieros PDVSA 2011 y Plan Siembra Petrolera 2012-2019. Gracias. 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 Una vez más acá en este recinto presentando a todo el país y a estos sectores relacionados nuestros resultados operacionales y financieros correspondiente al año 2011. Igualmente, vamos a mencionar algunos aspectos vinculados a la marcha de nuestro plan Siembra Petrolera en lo que corresponde al periodo 2011-2012 y el nuevo periodo que comienza 2013-2019 En atención a lo que establece la ley y lo que establecen nuestros estatutos El pasado 31 de marzo se llevó a cabo el inicio de la Asamblea Ordinaria Accionista correspondiente al año 2012 de Petróleo Venezuela y esa asamblea continuó y culminó el día 16 de abril reciente pasado En esa asamblea, tal como establece nuestro ordenamiento legal se vieron y aprobaron, se indicaron los lineamientos estratégicos y la política en materia de hidrocarburos que dicta el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería y la Administración Social y Ambiental Se presentaron los estados financieros auditados por nuestros contadores públicos independientes y finalmente el informe del comisario mercantil Quería mencionar estos asuntos puesto que estos forman parte de todos los mecanismos de control que existen sobre nuestra industria petrolera Nuestra industria petrolera es una empresa pública del Estado venezolano sometida a todos los mecanismos de control subordinada a su organismo de adquisición que es el Ministerio del Poder Popular para Petróleo y Minería y tiene mecanismos establecidos de rendición de cuentas y de presentación de resultados El día de hoy vamos a compartir con todos ustedes los elementos más importantes de estos resultados Sin embargo, todos estos documentos están abiertos al público Está en nuestra página web www.pedevesa.com Está en nuestros estados financieros consolidados al 31 de diciembre del año 2011 Está el informe del comisario mercantil de PDVSA correspondiente al año 2011 Está el informe de gestión anual y el informe del balance social y ambiental Es decir, todos estos documentos son públicos y están disponibles para el escrutinio de todo el pueblo de Venezuela Está en nuestra publicación sobre las políticas y estrategias para el sector de hidrocarburos Son todos los lineamientos emitidos por el Ministerio a nuestra empresa nacional Petróleo de Venezuela Aquí están nuestros estados financieros auditados por nuestros auditores externos La firma KPMG Rodríguez Velázquez y asociados su representación en Venezuela Está el informe del comisario Nuestro comisario, ya quiero saludar Licenciado de Mía Ferrer Un buen informe del comisario Y nuestros informes de gestión Aquí está el informe de gestión anual Donde está en todos sus detalles Los aspectos vinculados a lo que ha sido nuestra gestión Sobre este año que ha cerrado con nuestra Asamblea Ordinaria 2011 Entonces vamos a comenzar a navegar sobre algunos de estos asuntos Algunos de estos aspectos Y ver los más resaltantes Lo primero y que forma parte ya de la materia de nuestra Asamblea Es el dictamen de nuestros contadores públicos independientes Es un texto que da la opinión de nuestros contadores públicos Sobre todo lo que pudieron revisar Tienen acceso pleno a todos los estados Los números y las cuentas de nuestra industria petrolera En mí tengo una opinión Me voy a permitir leerla por ellos Dice opinión En nuestra opinión Los estados financieros consolidados que se acompañan Presentan razonablemente En todos sus aspectos sustanciales El desempeño financiero consolidado Y los movimientos consolidados Del efectivo de petróleo de Venezuela S.A. Y sus filiales PDVSA Por los años terminados del 31 de diciembre de 2011 2012, 2010 y 2009 Tal como establece la norma Y su situación financiera consolidada A las fechas antes mencionadas De conformidad con las normas internacionales De información financiera Es decir, nuestra industria está sujeta A todas las normas internacionales Actualizadas de información financiera Para este tipo de empresa Agradecemos El trabajo de nuestros auditores externos Un trabajo fuerte Muy complejo Y bueno Y todas sus observaciones y sus notas Están contenidas en el informe Que estamos sometiendo al público Igualmente tenemos el informe del comisario Que es otro de los mecanismos Que está establecido por la ley Y el comisario resalta En sus recomendaciones Su opinión respecto De los estados financieros auditados Que por supuesto revisa Y comenta ampliamente Nuestro comisario mercantil Recomendaciones del comisario No voy a permitir leerlas Con base a los resultados De la actuación cumplida En mi condición de comisario principal Para el ejercicio económico finalizado El 31 de diciembre de 2011 De Petróleos Venezuela S.A.P. De Besa En ejercicio de mis atribuciones Recomiendo a la Asamblea de Accionistas La aprobación de los estados financieros A esa misma fecha Presentada por la Junta Directiva De Petróleos Venezuela S.A.P. De Besa Como una expresión global De la gestión administrativa y financiera Realizada durante el periodo económico señalado La cual fue efectuada Con apego a los lineamientos estratégicos Y a las políticas en materia de rocaburos Los lineamientos relacionados Con la estrategia empresarial Y las instrucciones que le fueron dictadas Por el Ejecutivo Nacional Para ese mismo periodo Emilia Ferrer, comisario principal A partir de allí Entonces quisiéramos mostrar a ustedes Un documento que a partir de ahora es público Nuestro resultado financiero Auditado y vamos a comentar Algunos asuntos de ellos El día de hoy teníamos contemplado Que ustedes tuvieran acceso a algunas copias No sé si las tienen Es un documento que está Bueno Está recién salido de la imprenta De manera que está muy actualizado Esa es la primera Una de las informaciones más importantes Que ustedes van a encontrar Ah, quiero saludar a Fernando Soto Rojas A los camaradas de nosotros Rojas que se incorporan Aplausos 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 Extrañable y respetado compañero Presidente de la Comisión De Energía y Minas De la Asamblea Nacional Nosotros quisimos tener una representación De todos los sectores Estrechamente vinculados A la industria petrolera Aunque por supuesto A partir de esta presentación Vendrá una difusión Masiva de estos resultados Para que quede al libro de escrutinio De todos los venezolanos y venezolanas Pues bien Acá tenemos la primera página De este informe Por supuesto No se puede apreciar Entonces hicimos una lámina Resumen Donde estaba un poco más extenso Y lo primero que quieren mostrar Son los estados consolidados De resultados integrales Entonces hay algunos aspectos Que quisiéramos mencionar allí El primer aspecto relevante De nuestras operaciones continuas Tiene que ver con los ingresos Al año 2011 El 31 de diciembre del año 2011 Petróleo de Venezuela Es una empresa que obtuvo ingresos mundiales Exactamente de 124.754 millones de dólares Es decir Un incremento bien importante En relación al cierre del 31 de diciembre del año 2010 Que fue de 94.929 Lo primero que quiero resaltar En estos números En nuestros ingresos Es que Es sin lugar a duda Petróleo de Venezuela La empresa más importante de nuestro país Pocas empresas En toda Latinoamérica Tienen este nivel de ingresos Y es una de las cuatro empresas Más importantes a nivel mundial Estamos frente a una empresa Robusta En términos de sus ingresos Por sus actividades ¿Algún comentario? ¿Sí puedo coger este tipo de vínculo? Acá Bien Los ingresos operacionales Tienen un incremento Elignado fundamentalmente Por la recuperación del precio De venta por medio del petróleo Y sus productos En el mercado internacional Incluyendo el precio promedio De exportación De la cesta venezolana El cual se incrementó En un 39% Si nosotros evaluamos El comportamiento De otras empresas De acuerdo a sus publicaciones De los estados financieros El comportamiento De los ingresos De los años 2011 Los años 2010 De las principales empresas Petroleras del mundo Son los siguientes Vemos los ingresos De Penebesa Tene Frexol Petrobras Estatoy Total Exxon Conoco Biti Shell Bueno Petróleo de Venezuela Es una de las empresas Que está de primero De un mundial En términos De sus ingresos Vamos a Volver A los estados Consolidados Resultados Integrales Cuando vamos al segmento De costos Y gastos Vemos entonces Que tenemos 84.525 Millones De dólares Como costos Y gastos Al cierre Del 31 de diciembre Del 2011 Es un incremento De 9.000 Millones De dólares Respecto A los 80.340 Millones De dólares Del año 2010 Como ustedes Se darán cuenta Los elementos Que componen El concepto De costos Y gastos Tiene que ver Fundamentalmente El más importante Con la compra De petróleo Crudo Y productos Tiene que ver Igualmente Con las regalías Las regalías Impuestos De extracción Y otros impuestos Veamos algún detalle De las compras De petróleo Crudo Y sus productos Y es importante Aclarar Porque se ha dicho De manera reiterada Que Petróleo Venezuela Compra productos Sobre todo Se quiere mencionar Que compra gasolina No La situación No, la situación Es que Petróleo Venezuela Consolida Los estados Financieros De sus filiales Internacionales Y nuestra filial Cívico Hace compras Anuales De cerca De un millón De barriles Diarios De petróleo De manera tal Que los costos Que generan Las compras De petróleo Producto Que necesita Cívico Para sus operaciones Se reflejan Consolidados En los estados Financieros De petróleo Venezuela Y ese ha sido Una de nuestras Permanentes Observaciones Más contundentes A la llamada Política De internacionalización Porque nosotros Hemos podido Demostrar Que a través De esta política De internacionalización Se trasladaron Costos Para las operaciones En el exterior Que se cargaban A nuestra Empresa Nacional Por esa razón Nosotros hemos estado Y seguiremos En una política Muy estricta De revisión De nuestros activos En el exterior Y ya hemos En el pasado Entre 2006 Y 2008 Nos hemos desprendido Algunos activos Los más costosos La bien del CIPO Y nos hemos Dereñado Participaciones Holoductos Y poliductos Propiedades Plantas Y equipos En refinerías De asfalto Y 1200 Estaciones De servicios Que teníamos En la costa Este en los Estados Unidos Lo que se trata Es de que Nuestra filial En el exterior Adquiera Petróleo Y productos Venezolanos De nuestra Casa Matriz Y no que se convierta En un comprador De petróleo Y productos En el exterior Y siga Incrementando Nuestros costos Por ese concepto No es otra Que queríamos dar Esa aclaratoria El otro tema Tiene que ver Con nuestras Regalías Impuestos De extracción Y otros impuestos Se coloca Como un costo En nuestros Estados financieros Son 17.671 Millones De dólares Tiene un incremento Importante Respecto A lo que fueron Nuestros aportes Al 31 de diciembre Del año 2010 De 13.904 Millones De dólares Sin embargo Algún comentario Importante En el tema De la regalía Es importante Decirlo La variación Del aporte Obedece A que en el año 2010 El precio De liquidación Alcanzó Un promedio De 72 dólares El barril Mientras que En el año 2012 Desde el 1 de enero El 17 de abril El precio Promedio De liquidación Alcanzó 94,66 dólares Del barril Es decir La regalía Por supuesto Se comporta Lineal Con el precio Del petróleo Sin embargo A partir del 18 de abril Con la entrada En vigencia De la ley Que crea La contribución Especial De precios Extraordinarios Y eso Y tantas Y tantas En la salida De otro agudo Fija Un tope Para la liquidación De la regalía El comportamiento De nuestra regalía A partir de la Promulgación De la ley Nosotros Pagamos regalía A la ONT Hasta 70 dólares El barril A partir de allí Los ingresos Que son excedentarios A 70 dólares El barril Van Al fonden Como Ordena La ley De contribuciones Especial De precios Extraordinarios Y exubitantes En el mercado Internacional Entonces vamos a ver Un comportamiento Similar De la regalía Mientras el precio Este Por encima De los 70 dólares En el barril Ahora Luego vamos a ver Cuánto significan Nuestros aportes Al fonden Pero cuando vemos Nuestros ingresos Nuestros costos Y gastos Tenemos aquí Un número Muy importante Que queremos Resaltar La ganancia Actos De aportes Y contribuciones Para el desarrollo Social E impuestos Sobre la renta De petróleo De Venezuela Al cierre El año 2011 Ganancia De 35.229 millones De dólares Fue Muy superior A la ganancia Obtenida De cierre Del año 2010 De 14.589 millones De dólares Es Un ingreso Una ganancia Muy importante Si las comparamos Con las ganancias Ya reflejadas Ya reflejadas En otras empresas Internacionales Vemos nuevamente Que Con pocas excepciones Petróleo Venezuela Está por encima Es un desempeño Petrolero Y un conjunto Importante De empresas Internacional Del petróleo Entonces Ese es un número Que queríamos Reflejar Porque aquí Tenemos un concepto Importante Y un mensaje Que transmitir Nuestra empresa Nuestra empresa Nuestros trabajadores Tienen un desempeño Petrolero Que les permite Tener Este nivel De ganancia A la empresa Nacional Ahora Esta es una Empresa Del Estado Es una empresa Que no responde A accionistas Privados Ni a bolsa De valores De ningún Otro país Es una empresa Que presenta Esta ganancia A su accionista Y el accionista Entonces En base A esta ganancia Hace distribuciones De aportes especiales Y en base A las ganancias Es decir Si no tuviéramos Estas ganancias No lo podríamos hacer Es en base A las ganancias Que entonces Hacemos Aportes especiales A programas De nuestro propietario Es decir Del Estado Venezolano Y es así Como tenemos Para el cierre El 31 de diciembre De 2010 Aportes especiales Por concepto Aportes a la Gran Misión Vivienda Venezuela 4.010 millones de dólares Aportes para el desarrollo social 11.594 millones de dólares Aportes y contribuciones Al fonden Por 14.475 millones de dólares Y nos queda luego Una ganancia Antes del puento Sobre la renta Pero una vez Hecho estos aportes De 5.150 millones de dólares Si esto fuese Una empresa privada Probablemente Hiciéramos Una repartición De dividendos Sobre los 35.000 millones de dólares Y probablemente Nuestro gerente Como antes Se hacía Tuviera una política De bonificaciones En correspondencia Con las ganancias Pero no es así Somos una empresa Pública De Estado Venezolano Y todas nuestras ganancias Que es la tarea Que nos ha dado El Estado Al administrar Los recursos Que son del pueblo Venezolano Los ponemos A disposición De nuestro accionista Para que las distribuya Como mejor corresponda A los intereses De la Nación Esto es un número Muy importante Muy importante Porque Es una muestra De la solidez De nuestros resultados Operacionales Y económicos Bien Luego tenemos Un gasto De impuesto Corriente De 5.171 millones De dólares Y después Llegamos a un concepto Después de El concepto De ganancia neta Operaciones continuas Ganancia neta Tenemos total De ganancia integral 4.583 millones De dólares Y Luego tenemos La distribución De esa ganancia Fíjense este detalle La ganancia integral Atribuible A la accionista De la compañía Es decir La PDVSA Petróleo Son 2.724 millones De dólares Sin embargo La ganancia Atribuible A las participaciones No controladoras Es decir A nuestros socios En las empresas Mixtas Es De 1.856 millones De dólares Es decir Que Nosotros No imponemos Al socio Minoritario Nuestras contribuciones Al Estado Venezolano Sino que El socio Minoritario Nos acompaña Y participa En una proporción Mayor Respecto A la volumetría Que maneja De una ganancia Que se corresponde A su desempeño Es una ganancia Que es Permite obtener Ha enviado Alguna U otra Pésima Decisión Gerencial Que se tomó En el pasado Que tomaron Los privados Pero la mayoría De las empresas Que eran Antiguos convenios Operativos Hoy día Han recuperado Todas sus inversiones Y han acumulado Ganancias Nosotros Hemos hecho Una comunicación Formal A todos Nuestros socios Para que nos Presente Al ministerio Un plan De Y el ministerio Del poder popular Para petróleo Y minería Es garante De que se cumpla Y por eso Nosotros Le hemos dicho Tanto A Petróleo De Venezuela Por intermedio De la CBP Como a los socios Privados Que deben Presentar Un plan De reinversión De esas ganancias Yo aprovecho Una vez Que estamos Hablando De este tema Para referirme A las decisiones Anunciadas Ayer Por la presidenta Cristina Kirchner En Argentina Nosotros Apoyamos Plenamente Las decisiones Soberanas Asumidas Por el gobierno De la presidenta Cristina Kirchner Porque entendemos Que todos los gobiernos Están en el derecho De hacer Un uso Soberano De sus recursos Naturales Ayer mismo Nos comunicamos Con el ministro Julio De Vido Nos pusimos A la orden Con todas Nuestras capacidades Operacionales Y políticas Legales Pero bueno Eso es Una enseñanza Más Para las empresas Nosotros Afortunadamente En este país Ya transcurrimos Esos procesos En el año En el año 2005 2006 2007 Podríamos decir Que nuestro régimen Fiscal Y legal Petrolero Se ha Afincado Y se ha fortalecido Y se ha establecido Y por eso Ahora vamos A una etapa De crecimiento En nuestras Perspectivas De producción De petróleo Pero el origen De esa disputa Entre La empresa Repsol Y el gobierno argentino Tiene que ver Con esta situación La exigencia De los gobiernos Nacional A la reinversión Para el aumento En la capacidad De producción De petróleo De las ganancias Y los dividendos Extraordinarios Que se producen Sobre todo Por el incremento Del precio De petróleo Entonces Que cuando nosotros Establecimos Las leyes Que creaban Contribuciones Especiales Por los precios Extraordinarios Exhibitantes Tenemos el argumento De que lo que se Valoriza En el mercado Internacional Es el recurso Natural Es el petróleo Es decir El mismo costo Para producir Un barril Darían las ganancias Enormemente Si el precio Del petróleo Sube de 40 dólares A 140 dólares En el barril De manera tal Que los estados Nacionales Están en su pleno Derecho De exigir Que esos ingresos Extraordinarios Se reinviertan En beneficio Y aumento De capacidad De producción En el caso Argentina Es mucho más grave Puesto que Existe Ha existido Ya desde hace unos años Una declinación En la producción Petrolería Argentina Es un gran país Con un gran crecimiento Interno Y está en la posición Firme De la presidenta De exigirle A las empresas Transnacionales Reinversión En el país Para aumentar Sus capacidades Por eso nosotros Apoyamos Y respaldamos Las decisiones De la presidenta Cristina Y no nos Puesto a su orden Para llevar adelante El ejercicio De su política soberana Bueno Pero seguimos nosotros Gracias Seguimos nosotros Entonces mostrando Nuestros estados Hablamos entonces Ya de nuestros ingresos Nuestros costos Y gastos Nuestros aportes Fiscales Regalías El tema De la compra De petróleo Y productos Por nuestras filiales En el exterior Lo cual es un elemento Que siempre Hemos denunciado Y lo vamos a seguir Reduciendo Porque formaba parte De aquella Diseño De la política De internacionalización Llegamos Al punto Donde mostramos Nuestras ganancias Netas De 35 mil millones De dólares En base A esas ganancias Los aportes Extraordinarios Que hacemos A nuestro accionista A nuestro propietario El Estado Venezolano En aportes A la gran misión En aportes Al desarrollo social En aportes Del fonden Que se derivan De nuestras ganancias Y no es como Se dice Que nosotros Comprometemos Nuestras operaciones Para cumplir Con estos compromisos No se derivan De nuestras ganancias Y finalmente Y finalmente Nos queda una ganancia Neta De operaciones Después de impuestos Sobre la renta De 4 mil 583 millones De dólares Donde por cierto Nuestros socios Privados Obtienen Una participación Que es bien Interesante Bien Vamos entonces Ahora A mostrar De los informes Auditados Que hemos distribuido Y que están Más importantes Los estados Consolidados En situación Financiera De petróleo En Venezuela Y sus empresas Financiera Bien Me hablamos El tema De los activos Es un tema Fundamental En cualquier Empresa petrolera Tenemos Un total De activos De 182 mil 154 Millones De dólares Al 31 de diciembre Del año 2011 Un incremento De más De 30 mil Millones De dólares Respecto A nuestros Activos Al cierre De diciembre Del año 2010 De 152 mil 765 millones De dólares Pero digamos Entre todos Los factores Que componen El concepto De los activos Nosotros queríamos Resaltar El correspondiente A propiedades Plantas Y equipos Son 98 mil 221 millones De dólares Con un incremento De cerca De 10 mil Millones De dólares Respecto En 2010 Que teníamos Unas propiedades Plantas Y equipos Por 87 mil 632 millones De dólares Nosotros Damos algún detalle De este concepto De propiedades Plantas Y equipos Nos damos cuenta Que teníamos Que teníamos un saldo Fortalecen En lo que es Digamos La economía Real De una empresa Que son Sus propiedades Plantas Y equipo Igualmente Hay un concepto Acá Aquí De aporte De aporte De pedrevesa Para el desarrollo Del plan Extraordinario De la faja Nos ha Inyectado Una cantidad De 2.500 Millones De dólares Y vamos A recibir Este año 7 mil millones De dólares Por concepto De ventas De divisas Al banco Central De manera Que Este concepto Que podría Preocupar Lo vamos A reducir Sustancialmente Al cierre De este año 2012 Pero bien Tenemos activos Por 182 mil 154 millones De dólares De los cuales 98 mil 221 Es impropiada De plantas Y equipos Nos parece Un número Muy importante Cuando venimos Entonces Ahora A ver El tema Del patrimonio Entonces Bueno Tenemos distintos Conceptos Y tenemos Un patrimonio De 73 mil 883 Millones De dólares Aquí Tenemos Que reportar Una reducción De mil Y tantos Millones De dólares Respecto Al año 2010 Producto De que El año 2010 En un año Difícil Para nuestra Economía Por el abatimiento Del precio Del petróleo Hicimos Una Repartimos Unos dividendos Extraordinarios A nuestro accionista Y entonces Por eso Se refleja En esta Inducción Del patrimonio Sin embargo Es un nivel De patrimonio Muy importante Como vamos A ver Ahora En nuestras Relaciones Sucesivas Yo quiero hablar De los pasivos Los pasivos A la empresa Porque se han dicho Muchas cosas De nuestra empresa Yo quiero alertar Ya lo hemos dicho A nuestro pueblo Pero también Quiero alertar A nuestros asociados Los sectores Conexos De que existe Una campaña Sistemática Contra nuestra Industria Petrolera Si estuviéramos En una situación De mercado abierto Tendríamos que hablar De una Clara competencia Desleal De alguien Alguna empresa Que tuviera Posición de dominio Sobre los medios De comunicación Pero sabemos Que por razones Políticas A nuestra empresa Se le indica Cualquier cantidad De cosas Absolutamente Falsas Una de ellas Entre todas Las que han dicho Que aquí Nosotros Ante esos señalamientos Como ya estamos Acostumbrados a ellos Como derrotamos Al sabotaje petrolero Y a partir de ahí Esa campaña Nunca ha cesado De los grandes medios De desinformación Nosotros lo que hacemos Es avanzar y avanzar Ya tenemos Diez años avanzando Y construyendo Una realidad Y una empresa Algunos sectores Privados Se alejan La mayoría Está con nosotros Pero bien Para que todo el mundo Tenga acceso A la información Se ha hablado mucho De nuestra deuda Y yo quiero decir Que nuestra deuda Completa Financiera O con proveedores Se refleja En los pasivos Tenemos pasivos Por 108.271 millones de dólares Respecto Al año 2010 Es un incremento En el año 2010 Teníamos 76.451 millones de dólares Entonces Como La mayoría De los Que están aquí presentes Que manejan Normalmente Números de empresas Análisis financiero La banca Sabe que Esta relación Entre patrimonio El pasivo Y el total de activos Nos da Una confortable fortaleza Como empresa petrolero Por supuesto Por supuesto Que aquí nosotros Para nada Reflejamos Y nos adjudicamos Los 297.600 millones De barriles de petróleo Que tenemos De reserva Esto es solo El desempeño De Nuestras propiedades Nuestras plantas Nuestros equipos Nuestras operaciones Pero entremos Al tema De la deuda Que ha sido Tan criticado Y Aunque yo no soy Economista Entiendo Perfectamente Que la deuda Y el endeudamiento Es un mecanismo Utilizado Permanentemente Por todas las Empresas del mundo Que Están en expansión ¿Cómo se Compone Esa deuda? A ver Veamos en detalle Porque se han dicho muchas cosas De nuestra deuda Es una deuda De 32.496 millones Es lo primero Que tenemos que decir Una deuda financiera Sí Que ha venido Incrementándose Respecto al año pasado Pero veamos ¿En qué se compone? Aquí tenemos ¿Y con quién Tenemos contra ella Esa deuda? A ver Sindicato de bancos Liderado por el Venetapa Vivaz Para el desarrollo De nuestra refinería Grupo de bancos Liderado Por el Banco Internacional de Cooperación De Japón El GEDIC Que es una institución Así como el Paribas Muy conservadora Muy exigente En todos los Támites financieros Otro financiamiento Del GEDIC Tres Cuatro Financiamientos Del GEDIC ¿Para qué? Para nuestros Proyectos de refinería Nuestros proyectos Petroleros Asfalteros Dos de estos Buques japoneses Ya están en el País operando Tenemos también Con el Banco Espíritu Santo Importantes Operaciones Para los Trenes De inyección De gas Unanaco Anaco Profundo Jose 250 Mantenimiento mayor De refinerías Tenemos Con el Banco Desarrollo De China Tenemos Para nuestra Participación De la Refinera De la Refinera De Lima Que va a ser Un artigo Muy importante Del DOJBAN Tenemos Nuestra planta Desaladora En el CRP Que son proyectos Que van desarrollándose Tenemos Financiamiento Es un tema Muy importante Señores De la Banca Nacional Que están aquí Presentes Nosotros Hemos estado Desarrollando Una orientación De involucrar A la Banca Nacional En préstamos Al sector Petrolero Nosotros Estamos Empeñados En utilizar El ahorro Nacional Para La construcción De un modelo Productivo Y hemos Entrado De acuerdos Con Fogade La Banca Del Tesoro Y el Banco De Venezuela Porque hemos Utilizado Estos financiamientos Para los requerimientos De bolívares En proyectos Nacionales Si utilizamos El financiamiento En dólares Para traer Equipos Tecnología Y los financiamientos En bolívares Para desarrollo De un conjunto De complejos Industriales Bueno De desarrollo De infraestructura Fábricas De tuberías Y válvulas Que hemos venido Avanzando Y vamos a hablar Un poco más De eso En fin Es un tema Importante Para nuestros Bancos Nacionales Con el BANDES También Hemos adquirido Financiamiento Para la adquisición De buques Y bueno Los financiamientos De los bonos De PDVSA Emitidos En el año 2007 Y los financiamientos De CIRGO Que también Se incluyen En esta cuenta Tenemos 34.892 millones De dólares Sí Pero tenemos Un plan En desarrollo Nadie Nadie Si un hombre Tiene una zapatería Y quiere ampliar Sus capacidades Nadie lo hace Con su propio Flujo de caja Si se va a hacer Un edificio Al lado Va al banco Y pide un préstamo Para seguir aumentando Sus actividades Pero se nos ataca Mucho por esto Y es un doble rasero En todas partes Del mundo La gente Debería estar feliz De que su empresa Nacional Tiene suficiente Confianza En la del Estado Internacional Suficiente solidez Que recibe Y recibe Préstamo De la banca Esto no son Ayudas No son subsidios No son nada Es préstamo De una banca Que nos escuta De arriba A abajo Es decir La banca No le presta Empresas quebradas La banca Le presta Empresas que están En desarrollo En instituciones Tan importantes Como el Banco De desarrollo De China O el JV De Japón Son instituciones Muy exigentes Y ven todos Nuestros números Y sin embargo Se mantiene Un flujo constante De financiamiento Ahora va a salir Alguien A acusar A los japoneses De comunistas O de chavistas Pero es la realidad Es lo que está pasando Es lo que está Transcurriendo Entonces Hablamos un poco Del fondo chino Porque eso es Una gran mentira Que nos hace daño Digamos A todo el país Quiero explicar Cómo funciona El fondo chino El fondo chino De una manera Extraordinaria De captar Recursos Para nuestra nación Y forma parte De los acuerdos Entre nuestros Dos gobiernos Nada más Y nada menos Con la segunda Economía Más importante Del planeta La República Popular China No es con ninguno De esos países Que buscó Los Estados Unidos Para coaligarse Invaí Irak Que eran países De mentiras Sino que Es con una gran nación Nosotros vendemos Petróleo Petróleo Y productos Y ahora voy a explicar Lo importante de esto Porque China Con su crecimiento Económico Constante De al menos Nueve puntos Cada año Es un gran consumidor De energía Y anda En la búsqueda De energías primarias Para su generación Eléctrica Petróleo y productos Nosotros tenemos Un acuerdo de suministro Con la China National Oil Corporation Le vendemos El petróleo A aparición Internacional Como vamos a ver ahora Ellos Colocan El pago En una cuenta Colectora Del Vandes Entonces aquí Quiero aclarar Que quien asume La deuda Del fondo chino Es el Vandes Incluso se modificó Su ley Para que tuviera Esa capacidad Y es el Vandes No es PDVSA Y entonces Con este dinero El Vandes Cancela Lo que corresponde Al servicio De la deuda Y vuelve A PDVSA Excelente Es muy importante Que nos permiten Darle cobertura A todos Nuestros costos De operación Producción Refinación Transporte Nosotros lo que estamos Haciendo aquí Es un mecanismo Que está contemplado En la ley Orgánica Y hidrocarburos Cuando establece Que El Estado Nosotros La empresa Operadora Nacional Puede vender Petróleo A cuenta Del Estado Venezolano Estamos en esa Posibilidad Solo que Necesitamos Que todos Nuestros costos Sean cubiertos Y es lo que Hace El Vandes Cuando nos devuelve Los excedentes Es de cómo Ha funcionado Porque además Muestran esto Como si esto Fuera un gran secreto Bueno Pero Están los números El fondo chino Se han ya Hecho El fondo 1 Se han recibido 4 mil millones de dólares El fondo chino 2 El segundo tramo 4 mil millones de dólares más El de gran volumen Y largo plazo 20 mil millones de dólares Estamos hablando Del financiamiento A plazo La renovación Del fondo 1 4 mil millones de dólares Y por esa vida La república Ha conseguido 32 mil millones de dólares En petróleo Se han hecho Las siguientes ventas Por 27 mil 809 millones de dólares Se ha cancelado En deuda 10 mil 484 millones de dólares Y ha regresado A PDVSA 11 mil 773 millones de dólares Que le dan cobertura A nuestra operación Sobre todo esto Se miente Que esta deuda Es de PDVSA Es mentira Es del Bande Que se vende Con descuento Es mentira Se vende A precio internacional En consecuencia Tenemos 11 mil 773 millones de dólares De excedentes Si estuviéramos Vendiendo con descuento No tendríamos Excedente alguno Y ese excedente Permite que PDVSA Recobre Los costos De producción Operación Refinación Y transporte De este crudo Para allá Pero además Un detalle Muy importante Fíjense Este es el reporte Que nos llega Todos los días De los precios Del petróleo Este es el correspondiente El día De Ante ayer 16 Día ayer La franja verde Es el WTI La franja azul Es la sexta Venezuela La franja roja Es la PET Y la franja negra El BREN Dice que el BREN Se está cotizando más 121,83 dólares El barril La sexta PET 119,10 dólares El barril Y por primera vez En nuestra historia La sexta venezolana Está por encima Del WTI ¿Por qué? Bueno, porque ahora Nosotros estamos vendiendo Más petróleo Y más fuel oil A China Y el mercado De Singapur Paga mejor Por el fuel Y por el petróleo Es decir Que nosotros tenemos Un diferencial De 12 dólares En nuestras ventas Porque estamos vendiendo A un mejor mercado El mercado De la costa atlántica Que es donde El WTI Es el marcador Está asignado Por la devaluación Del dólar Está asignado Por la competencia De otros productores De crudos pesados Como México Estados Unidos Todos los que quieren Vender allí Y está asignado Por la severa Crisis económica Que sigue afectando A los Estados Unidos En cambio Este mercado Está compuesto Por China Por India Por Japón Que tiene un crecimiento Constante Que es el que soporta La demanda A nivel internacional Y nosotros Vamos a seguir Vendiendo petróleo Ya porque Entre otras cosas Es un excelente Negocio Para el país Cada boliva Cada dólar Disculpen De diferencia Da ingresos Al país De 979 millones De dólares Al año Para que ustedes Vean que cada Cuenta Cada dólar Cuenta Y hablando De dólares Que cuentan Lo que sí Pasaba En la Cuarta República Por aquí Está un informal Comisario Un libro chiquitico Disculpen No lo tengo dicho Aquí está Disculpen Este es el informe del comisario Del año 99 y 2000 Este informe ¿Por qué es muy importante? Porque fueron La primera Asamblea De accidentes Que hizo la revolución Cuando llegó Aquí al poder Y estaba El doctor Alí Rodríguez Como ministro De Energía y Minas En ese momento Y el licenciado Rafael Darío Ramírez Coronado Mi padre Era el comisario De PDVS Entonces Esto es muy importante Porque Aquí se toma Una foto De qué encontramos Y miren En qué detalle Hablemos De un detalle En la página 22 De este informe Se habla Sobre los convenios De suministro Con Silvo Entonces veamos Aquí tenemos La página Textualmente Que se viene Hablando De las inversiones En el exterior Y el tema De Silvo Entonces se resalta Que se debe señalar Que el convenio De suministro De crudo Cerebrado Entre PDVS Y Silvo Contempló Para 1999 Una reducción Del precio De paridad En el mercado De 2,39 Por barril Suministrado Es decir Eran ventas Con descuento Allí había Una política De descuentos Para sostener A Silvo Nada más Y nada menos Que un circuito Refinador En la primera Economía Del planeta Por eso Cuando en unos sectores Nos critican A nosotros Por vender Petróleo Al Caribe Bueno Somos unos Inmorales Porque donde Se estaba Regalando el petróleo Era en este Tipo de acuerdos Pero 2,39 Dólares Por barril A qué precio Estaba el petróleo En el año 99 El barril Estaba A 9 dólares Nuestra cesta 9 dólares El barril Es decir Que era un descuento Del 26% Lo que se daba Si pudiésemos Transpular esto Directamente Cómo sería Esto ahorita En el año 2012 Con un precio De 114 dólares El barril Un descuento De 26% Sería equivalente Como si nosotros Vendiéramos Los Estados Unidos Con 30 dólares De descuento Por barril 30 dólares Entonces Entonces aquí Si había Una política Consistente Y sistemática De transferir Riqueza Al exterior Sobre todo Al circuito Refinador De 5 Pero también Al circuito Refinador En Alemania En Ruroy Donde había Descuentos Que estaban Estipulados En los contratos De suministro Esa práctica Perversa Porque era Una manera De transferir Recursos Al exterior Que tenía La vieja Perversa Para financiar Sus negocios Pero además Abatía En el régimen Fiscal Porque la Realidad Se cobraba Sobre el precio De liquidación Nosotros Le pusimos Fin en la revolución Y nosotros Esto se mueve Gregorio Este es Gregorio El mago Aquí está Disculpe Los magos A veces les sale bien Y les sale mal Esta vez les sale bien Esta política Se acabó Cuando nosotros Comenzamos a publicar En nuestras gacetas Las fórmulas de precio Cuando ustedes Les digan Por allí Que estamos Veniendo con Descuentos A un país A Cuba A China Digan ustedes Mire Eso es mentira Porque las fórmulas De precio Ya no las coloca PDVSA PDVSA no puede Hacer un contrato Consigo Con descuentos De 2 dólares O 30 dólares En el barril El ministerio Publica las gacetas Donde están El ministerio Publica las gacetas Donde para cada una De nuestras segregaciones Y una fórmula Muy complicada Pero con todo El arrazoamiento técnico Se establece el precio Detalle la fórmula Para el mes Para el mes Para el mes A 30 Bueno El Boscán Es por esta fórmula Nadie da descuento Nosotros No vendemos Petróleo Con descuento A nadie Es una práctica Perversa Que se estableció En la vieja PDVSA Que nosotros Derogamos Haciendo más uso Contribuciones Del ministerio Del poder popular Para petróleo Y minería Ahora un tema Importante Volviendo a la deuda Porque me fui De la deuda Al fondo chino Y del fondo chino A esa tesis Que venimos con descuento ¿Vuelvo a la deuda? Bueno Veamos La deuda Y las inversiones Si tomamos una serie Desde el año 2007 Fíjense Si nuestra deuda Se viene incrementando Este es un incremento Interanual Para un total De 32.978 millones De dólares Pero nuestras inversiones También Nuestras inversiones Se vienen incrementando 11.000 millones De dólares En 2006 15.400 13.500 10.600 16.800 Hasta 66.770 millones Si nosotros no estamos endeudando Para otra cosa que no sea Incrementar nuestro nivel De inversiones Supera el nivel De inversiones Un 200% El nivel de endeudamiento Del mismo periodo Bueno Ahí está Son números Tenemos más Créditos que vamos a tomar Este año Bueno Porque No sé si algunos medios Tienen la peregrina idea De decir Que Chevron Por ejemplo Que es nuestro socio En Boscan Está buscando Financiamiento Para los proyectos Del gobierno Bolivariano Entonces Estamos endeudando Con Chevron Y con CNPC Para incrementar En este caso Nuestra producción En Sinovenza Donde estamos PDVS y CNPC Y acá en el campo Y acá en el campo Boscan Donde está Chevron Y PDVS Es decir Seguimos endeudándonos Y seguimos buscando Capitales Capitales frescos Para el país Para incrementar Nuestra producción Entonces Hay un discurso Que habla De que no somos Capaces De atraer inversiones Y ese mismo discurso No es crítico Cuando las atraemos Entonces Bueno Es una situación Que queda de escrutinio De los gerentes De los sectores Que conocen la materia ¿Y saben por qué Lo he ido También? Porque ha habido Unos artículos De una campaña Contra nuestra empresa Que son deplorables Y que yo debo Refutar En honor A los 98.000 Trabajadores Hombres y mujeres Que todos los días Están fajados Para sacar adelante Nuestra producción Son 98.000 Trabajadores Honestos Profesionales Muchos muy jóvenes Que están haciendo Una carrera Y que están dando Lo mejor De su vida Y su profesionalismo Para sacar adelante Nuestro plan Y entonces Viene cualquier asesor El candidato A la ultraderecha Tiene un asesor económico Que miente Y miente Permanentemente Ni lo voy a mencionar Ustedes saben Quién es Ofende A nuestros trabajadores Se ofende A nuestra empresa Y algún inversionista Desprevenido Del extranjero Que ni siquiera Maneja bien el idioma Puede caer En esa trampa Como ha pasado En ocasiones anteriores Entonces Esta es una información Que está Disponible Para que todo el mundo Lo escute La analice La vea Bueno Consulte Todo 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 está disponible Para ustedes Ahora Y estuvimos viendo Entonces Nuestros resultados Financieros Auditados Ya no va a dar Más detalles Los detalles Están en el informe Y allá Nuestros auditores Hicieron Cualquier cantidad De notas Cada cosa Es una nota Que es como debe ser Es muy estricto Porque además Tiene que ver Con una normativa Internacional Y es todo Nosotros nos hemos Empeñado En tener Empresas Internacionales Prestigiosas Como KPMG Justamente Porque tenemos Que estar sometidos A toda la severidad Internacional Que existe Respecto Si no podríamos Buscar una empresa Que fuera Nacional No, no, no Queremos esa La que tiene Inspectores afuera Auditores afuera Que vienen Y chequean todo Así como nos encanta Cuando hay una comisión Del GANIC Y ve todos Nuestros números Bueno, véanlo O el Banco de Desarrollo De Chino O el Banco Espíritu Santo Estamos abiertos a eso Pero esos índices Que tuvimos ahí Probablemente Alguien podría decir Bueno, pero es que claro El precio del petróleo Está altísimo Eso es algo coyuntural Entonces veamos La variación en el tiempo De algunos de esos índices Todas esas series Están hechas Veamos Los ingresos Es consistente Nosotros vemos El comandante Chávez Si algún asunto Se ha preocupado Tan pronto Asumió el poder Nuestro gobierno No fue en la recuperación Del precio De nuestro petróleo Es algo lógico En un país petrolero Tu base económica Está sustentada El ingreso petrolero Si no No es posible Desarrollar Ningún plan de desarrollo Ni nada Bueno, aquí está Había en la Cuarta República Y en la vieja trevesa Una política Llamada volumétrica Una variación Una violación constante Las cuotas del OPEP Estaban inundando El mercado petrolero El precio estaba por el piso Y en consecuencia De los ingresos Aunque había Una mayor volumetría Los ingresos Eran de este Calibre Nuestro comandante presidente Comenzó a restablecer El precio del petróleo Recuerden que la cumbre De la OPEP Se hace en el 2000 Y de esa cumbre Salió la propuesta Venezolana A una banda de precios Entre el 22-28 Era el doctor Ales Rodríguez Ministro Y bueno Comenzó el restablecimiento Que tuvo su pico Aquí en el 2008 Donde tuvimos Los mayores precios En consecuencia De los ingresos Y como aplaudimos En ese momento El solano De una buja financiera Se desplomó El precio del petróleo Y nosotros perdimos 12 mil millones de dólares En menos de 6 meses Y en enero Del año 2009 Teníamos nuestra cesta Por 35 dólares En la reina Pero con excepción De esta situación Bueno Hemos tenido Nuestros ingresos Totales mundiales Vienen en una tendencia Definitivamente A semente Si hablamos De otro Índice financiero Nuestros activos Nosotros conseguimos Esta empresa En el año 98 Con activos De los 48 mil millones De dólares Bueno Aquí está Un incremento Importante Pero sobre todo El incremento Viene a partir Del año 2006 Cuando comienza A sentirse Las inversiones Del plan Siempre petrolera Y aquí está Es nuevamente Una tendencia De crecimiento Una tasa De 267% En nuestros activos Si hablamos De las inversiones Inversiones En nuestro sector Petrolero Aquí está Este fue El ritmo De las inversiones De la vieja PDVSA La vieja PDVSA No estaba invirtiendo La vieja PDVSA Tenía estos niveles De 3 mil millones De dólares Que lo que te hace Es mantener Las operaciones Mantenimiento Pero no crecía El crecimiento Se lo dejó A las transnacionales En la faja En aquella política De que el Estado No tenía que meterse En eso Bueno Que venía A las transnacionales Era crecimiento A cambio De soberanía Ellos se dieron La soberanía Y tuvieron Este crecimiento Nosotros seguimos Aquí con la vieja PDVSA Aquí vino El golpe de Estado Hace poco Celebrábamos 10 años De la derrota Del golpe de Estado Bueno Hubo esta caída En el año 2003 Y 2004 Fueron terribles Para nosotros Porque entre otras cosas Estábamos restableciendo Todo nuestro sistema Recuperando Nuestra industria A nuestra industria Se le produjeron 18 mil millones De dólares De daños En el golpe de Estado Una cosa bárbarra Nadie entiende Cómo estos Meritócratas Hicieron eso Pero nosotros En agosto Del 2005 Lanzamos Con el comandante Chávez El plan Siempre a Petroleras Y comenzó De manera sistemática Unos niveles de inversión Bueno Nunca he visto En el 2006 5 mil 830 millones De dólares En el 2007 11 mil millones De dólares En el 2008 15 mil 440 millones De dólares En el 2009 13 mil 540 millones De dólares En el 2010 Que cayó el precio 10 mil 700 millones De dólares En el 2011 17 mil 530 millones De dólares Y el Consejo de Ministros Está ahora Aprobando El presupuesto Consolidado De la administración pública Y que el presupuesto De Petróleo De Venezuela Son 18 mil 500 millones De dólares Para este año Sigue incrementándose Y seguimos Sosteniendo Nuestra Expansión De la industria Petroleras Una tasa De crecimiento Del 282% En nuestras inversiones Entonces se nos dice ¿En qué invierte PDVSA? Dicen respectivamente Comprando pollo ¿Y qué más? Así es ¿También lo compramos? Claro que sí Para nuestro pueblo Con mucho Con mucho orgullo Pero Nuestros negocios Medulares Exploración De producción Se lleva El incremento Más importativo Se tiene una serie 26, 7, 8, 9, 10, 11 3200, 4200, 5700, 6800, 5700, 8100 EIT Aguas arriba Refinación También 1090, 1700 2140, 936, 1888 Gas Mira El incremento Nunca he visto en gas De su presupuesto Comercio y suministro Alimentos Aquí estamos 1070 millones de dólares De un total de 16.000 Sector no petróleo 370 Y nuestros proyectos De autosuficiencia eléctrica 953 millones de dólares Entonces aquí tenemos Una inversión importante Que se vea Donde estamos invirtiendo Nosotros Solo así Podemos sostener Nuestra producción Ustedes saben Que nuestra producción Declina Todos los años De manera natural Todos los años Nuestros compañeros De IT Tienen que Darle cobertura De esa declinación E incrementar Producción Bien Nuestro patrimonio Aquí está Nosotros recibimos Una empresa En el año 98 Con 32.035 millones De dólares De patrimonio Y hoy día Es una empresa Con 73.883 millones De dólares Un crecimiento Una tasa de crecimiento Del 128% El tema del patrimonio Es un tema interesante Porque en esta serie Aunque la hemos mostrado Siempre es complicado Como de leer Es la composición Del detalle Como si no De detalle Del patrimonio Y está Nuestra industria Petroler En el año 98 Hasta el 2011 Su capital social Que ha sido Invariable Por supuesto Y entonces Viene el tema De las pérdidas Acumuladas En ese informe Del comisario Se determina Por los informes Auditados Lo que ya hemos dicho antes Petróleo de Venezuela Tenía pérdidas De 14.626 millones De dólares Aquí nuestros muchachos De finanzas Reflejaron las pérdidas En color azulito Y la ganancia Está aquí roja rojita Entonces no se confunda nadie Esta pérdida Es de 14.626 millones De dólares Que teníamos En el año 1998 Aquí está Nosotros recibimos Lo discutimos mucho Con nuestros auditores externos ¿Qué hacer? La vieja televesa Expresaba su resultado En Bolívares No reexpresaba En una situación De un país inflacionario Ese era un número Que no atendía A la realidad Cuando nosotros Comenzamos a expresar Todos nuestros números En dólares De acuerdo a las normas Internacionales Ni Ni Estos números Comenzaron a reflejar La realidad Había una pérdida Aunque hubiese esa pérdida La vieja meritocracia Se repartía a bonos Porque en Bolívares En una situación En una situación De inflación Había bolívares Excedentarios Pero era mentira Encontramos esta empresa Con una pérdida De 14.626 millones De dólares Y un patrimonio De 32.035 Nótese Nótese Hemos colocado Nuestra empresa En números positivos Y la colocamos Entonces Como un superávit De 4.150 millones De dólares En 2008 1.800 2.900 2.300 2.000 5.400 Y 2.011 4.847 Esta es una empresa Sana Esta es una empresa Que en todos Sus términos Financieros Y todos Sus índices Está así En esa situación Eso está auditado Eso está ahí Lo podemos ver mejor En esta gráfica Otra vez Los azulitos Son pérdidas Y este rojito Es Bueno En positivo Ganancias La conseguimos En 14.000 Una empresa Que se estaba Privatizando En una empresa Donde se habían Entregado 500.000 barriles A los convenios Operativos Se habían Entregado Los terminales Se habían Entregado Nuestra flota De buques Se habían Entregado Nuestras operaciones Inyección De agua De gas Todo Todo Entonces Esa era Una situación Que iba a conducir La PDVSA A su privatización Hoy en día La hemos recuperado Nosotros Hemos nacionalizado Más de 204 Empresas En el sector Petrolero Hoy podemos decir Que tenemos El control De nuestro sector Hemos invertido Y tenemos Y tenemos una empresa Con un superávit Y unos números Financieros Para nosotros Muy confortable Bien Nuestra fuerza laboral Quiero saludar Gracias Quiero saludar Que esta presentación Se está transmitiendo A todas nuestras áreas Por videoconferencia Por favor Un saludo A nuestros trabajadores De toda la industria Petrolero Pero hablando A nuestros trabajadores Aquí está El compañero El presidente De la FUTEP De la central Bolivariana De trabajadores Un dirigente Fundamental De nuestro sector Obrero La relación Con nuestros trabajadores Todos no pueden ser Índices No No también Hay una realidad Fíjense Nosotros acá Comenzamos a Y hemos Eliminado Yo diría Que un 90 y pico Por ciento La terrible figura De la tercerización Bueno Los obreros Contratados Permanentes A huir En los portones En la costa oriental Del lago Para las contratistas Se le estaban Escamotiendo Sus derechos Alguien nos ha criticado Porque dice Que incrementamos No Esta fuerza laboral Que había aquí Nos la ha cobrado El contratista Porque cuando Nos facturaba Nos factura En base De los términos De la Comisión Colectiva Petrolera Solo que el contratista No se volteaba Hacia el obrero Y le daba Continuidad Tranquilidad Era una relación Laboral Perversa Nosotros hemos Revertido Y fíjense Ustedes Como en la medida Que ha aumentado Nuestra fuerza laboral Esta figura Se ha reducido Siempre quedará Un segmento Contratado Bueno Porque hay Labores finitas Como la construcción De un mejorador De una refinería De una parada De plantas Que es temporal Pero todas Nuestras operaciones Continuas Están soportadas Por una domina Que está Íntegramente En nuestra Estructura De petróleo Venezuela Cerramos este tema Del comportamiento Histórico Ahí están Esas gráficas Están Esos números Están Esa serie Veamos un poco Un tema Que es parte De nuestra Política Fundamental Que son Que son Los aportes A la nación Es importante Porque Cuando se muestra Parcialmente La información Alguien puede decir Sobre todo Algunos dirigentes De gobernaciones Y eso Que en todos los recursos No están llegando Todo este asunto Nosotros tenemos Tres conceptos Los aportes Fiscales Que están en ley Y están en presupuesto Los aportes Al fonden Que están en ley También Pero no van A la oficina El tesoro Y el desarrollo Social Veamos el comportamiento De estos ingresos A la nación Eso tiene que ver Con una política Nosotros Combatimos Y derogamos La llamada Apertura Petrolera En los años 90 Nuestro régimen Fiscal Fue abatido Por el interés Transnacional Con la complicidad De la vieja PDVSA Fíjense El régimen Fiscal De la apertura Petrolera Era 1% De regalía 34% De impuestos Sobre la renta Petróleo De Venezuela Tiene una participación Promedia Del 30% En un excelente negocio Como es el negocio Petrolero Entonces No dijera Que es un negocio De otra cosa No, es petróleo Y un factor De recobro De menos Del 8% Del ingreso Bruto De un barril El Estado El Estado Entonces se quedaba Solo con el 47% Y Las transnacionales Sobre todo Las asociaciones Estratégicas Con 53% Ayer Ayer Yo veía A un exministro De la Cuarta República Criticando A la Presidenta Cristina Kirchner Bueno Un hombre Que tiene en suave Esto Que permitió Que nuestras riquezas Fueran Saqueadas Que no se Se da el lujo De criticar A una Presidenta En una acción Tan valiente Y soberana Como la Presidenta Cristina Kirchner Pero esto sucedió Con la complicidad De la vieja PDVSA Y Los estertones De la Cuarta República Sus ministros Y sus diputados Esta apertura Petrolero Pero bueno Este era el ingreso Bruto por barril Es decir Que de un barril A 100 dólares Las transnacionales Las empresas privadas Se quedaban con 53 dólares Y el Estado Con 47 En la política De plena Sobre la Nida Petrolero Nosotros Realtimos esto Esta es nuestra Tarea Nosotros nadie Nos puede criticar Por eso Es la tarea Del Ministerio Y su empresa Nacional Es un instrumento Para desarrollarla Yo tengo Que captar Para beneficio De mi país Y después Nosotros soberanamente Lo distribuimos Tengo que captar El máximo Que pueda Del barril De un recurso Natural Que es nuestro Y que además Se agota Entonces nosotros Si Tenemos un Regime fiscal Que nos permite Obtener El 94% El ingreso Bruto Por barril Nuestra política Nuestro socio privado Tiene un promedio De participación Del 6% Ahora Ese 6% Arrojó Para el año 1011 1.872 millones De dólares De ganancias O sea Que es un 6% De una cantidad Importante Es un importante 6% Nosotros queremos Nuestros socios Privados Porque aportan Tecnología Conocimiento Nosotros por supuesto Tenemos un ambicioso Plan Que necesita El aporte De todos Nacionales Privados Internacionales O no Todos Pero con nuestras Condiciones A nosotros Se nos critica Esto No señor Esta es nuestra Naturaleza Y nuestro objetivo Es nuestra Responsabilidad Si estuviera Invertido Tendríamos que decir Que nuestra Política Petroler Es un fracaso Pero no lo es Es absolutamente Exitosa Y esto ¿A qué se debe? A que la Regalía pasó De 1% A 33,33% De 34% El impuesto A 50% Petróleo Venezuela Pasó De un 30% Promedio A una participación Mínima Del 60% Y estamos Produciendo Buscando Un factor De recobro Del 20% Esto tiene Nombre Y apellido El comandante Presidente Hugo Chávez Es quien Ha impulsado Esto Porque en un país Como el nuestro Si tú permites Que tu economía Se compote así Tu economía Petroler Entonces Tienes que comenzar A gritarle Las prestaciones A los trabajadores Tienes que meter Un paquetazo Neoliberal Tienes que Entregar Los hospitales Tienes que Privatizar La educación Bueno El paquete Y la violencia De los 90 ¿No? Aquí Todo el ingreso Petrolero Para nosotros Para el Estado Y lo que corresponde A los privados Esto es Una serie En Bolívares Nuestros aportes En Bolívares Fíjense Cómo se han venido Incrementando Por supuesto Que hay un cambio De la calidad Pero bueno Son 599.257 Millones Bolívares En la serie Completa Y aquí En dólares Miren cómo se ven Incrementando En dólares De manera Extraordinaria Inventando Los aportes Fíjense Aquí estaba Casi inexistente Aquí Incluso En los últimos Años De la vieja Pedesa La cuarta República Pedesa Se estaba Endeudando Para poder Dar ingresos Fíjense El gobierno El gobierno Cámara Estaban Asfixiados No tuvieron La voluntad Ni el compromiso Político De voltearse A la Transnacional Y hacer Lo que hizo Cristina Kirchner O lo que hizo El presidente Chávez Ese es un Tema De posicionamiento Político Bien Este es El monto Visto Todavía De una manera Más gráfica ¿Este es bien? Sí Miren Los ingresos Fiscales En los últimos años De la cuarta República La meritocracia Petrolera Le dio Un jaque A la cuarta República Además Una meritocracia Antinacional Bueno Aquí está Este es La situación Pero Miren Esta es la Que está aquí De color Oscuro Esta es la Ley de La ley Hidroca Aguro El año 43 Que tenía Una regalía 16 Dos tercios De la general Medina Merita Pero esto Que está aquí Era el Nacional Si estuviésemos Un auditorio Mexicano Todos los mexicanos Estarían felices De que se quedara El dinero En México Entonces Estamos en nuestro País Creo que Todos los venezolanos Que sienten Este país Tienen que estar Felices De que este Dinero Se haya quedado Acá Bien Seguimos avanzando Yo no lo quiero Cansar mucho Pero me quedan Unas láminas más Pido paciencia Porque son Temas importantes Bien Este es el Ingreso fiscal Fíjense Esto es una Regresión De los 226 mil Millones de dólares Cómo se componen Cuando se ajustó La regalía De 1% Y 16 De los tercios Han entrado Al país 21.186 millones de dólares Esto sucedió El 10 de octubre Del año 2004 Cuando cambiamos El impuesto Sobre la renta Que estaba Como impuesto No petrolero El 34 El 50% 2.576 millones de dólares El impuesto De extracción Donde llevamos Todos los negocios Petroleros A 33,33% 9.986 millones de dólares El impuesto De registro De exportación En 288 El impuesto Superoficial Mil Tren El cambio De regalía 16.2 tercios A 30 57.602 La migración De los convenios Operativos Y en consecuencia Disminución De costos Para PDVSA 6.371 millones de dólares Esto fue lo que PDVSA Se ahorró Al quitarse Encima De los convenios Operativos Migración De empresas A la faja Empresas Mixtas Los conceptos De dividendos De PDVSA Programas sociales 75.000 Fonden 44.000 Gran Misione de Vivienda 4.000 Hemos aportado A la República 226.284 millones De dólares Los aportes El desarrollo social Yo debo recordar La lámina De nuestras ganancias Donde decíamos Reflejamos Una ganancia De 35.000 Millones de dólares Y a partir Y a partir de ahí Nuestro propietario Nos dice Bueno Ahora me aporta A la vivienda Al desarrollo social Y al Fonden Es lo correcto No al revés Así es En esa secuencia Es que se hacen Los aportes Bueno Esto ha sido El total De nuestros aportes 123.696 millones De dólares De desarrollo social El Fonden El Fondespa Eléctrico Fondo Chino Comunidades Otros aportes Misión Ríos Barrio Adentro A lo Venezuela Proyectos Agrícolas De la misión Viviana Infraestructura Nuestra participación Directa De allí El carácter Popular De nuestra política Hemos dicho Que es una política Nacional Ya la explicamos A veces Quiero que se entienda Que es una política Popular Es una empresa Del Estado Participando Junto al Estado En la de La derrota De la pobreza La derrota Del capitalismo Nosotros no podemos Estar al margen De eso Nosotros no somos Unos gerentes De la ExxonMobil Que nos vamos A repartir esto No, no, no Somos unos Trabajadores Del Estado Venezolano Eso es todo Lo que tenemos Va para acá Estamos contentos En nuestro papel Además Porque sabemos Que estamos construyendo Las bases De un futuro Y de un gran Gran país Para nuestros hijos Pero bien Sigamos Vamos a ver Un elemento fundamental De nuestra política Vimos lo financiero Vimos la serie histórica Vimos nuestros Reportes fiscales Vamos a hablar Del precio Del petróleo Porque por este tema Yo quiero hablar De la producción Petrolera Que es otro También de las cosas Con las que nos Tienen estigmatizados Que nuestra producción Baja Y que está estancada Veámoslo Vamos a hablar Entonces De política De precio Nosotros somos Un país Fundador De la OPEP Somos parte Integral Y a partir Del gobierno El presidente Chávez El gobierno Venezolano Nuestro presidente Tiene un liderazgo Indiscutido En el seno De la OPEP De fortalecimiento La OPEP Existe Para regular El precio Del mercado Petrolero Si no lo hacemos Nosotros Lo hacen Los consumidores Como lo hacían En Estados Unidos La Texas Commission Antes de que existiera La OPEP Si alguien Lo haría Alguien se repotiría El mercado Nosotros Vemos aquí Una serie histórica De cómo La OPEP Ha intervenido Para recuperar El precio Del petróleo Siempre Y nosotros Acabemos Cómo En este nivel De precio Del 2008 Después De la crisis Financiera El precio Se desplomó Hasta 35 dólares Y la OPEP Ha acordado Un recorte De 4,2 millones De ahorita Que está vigente Cuando la OPEP No ha trabajado En esa orientación Y se cometen Errores Como la conferencia De Yacarta Del 97 Aquí estaba La vieja PDVSA Aquí eran Las tristes Declaraciones De aquel ministro De la Cuarta República Que decía Que la OPEP Era un club De pinocho ¿Se acuerdan? Y bueno Venezuela Y otros países No acataron El recorte Y se incrementó La producción Bueno Y el precio Del petróleo Se vino abajo Que fue donde Lo conseguimos Nosotros A 10,9 11 dólares El barril Hay una relación Estrecha Vinculante Entre Los niveles De oferta De petróleo En el mercado Y el precio Es lógico Pero eso a veces No se entiende Aquí está Nuevamente Un comportamiento Que tiene que ver Con la producción Y la caída Pero entonces Ahora veamos La gráfica Venezolana Yo quiero Decirle a todos Los sectores Que están vinculados Al sector Petrolero Analistas Todo esto Bueno No se dejen Engañar Nosotros Teníamos Este nivel De producción En el año 2008 Un buen Año Para nosotros Este es Nuestro Promedio 3, 12 y 4 Aquí En septiembre Del 2008 Lo recuerdo Muy bien Porque nosotros Tenemos un comité De volumetría Íbamos a 3 millones 400 mil Barriles De petróleo Esa era Nuestra curva Para acá Íbamos para allá Se desploma El precio De petróleo Perdemos 12 mil Millones De dólares Se produce La reunión De la OPEP En Gorán En Angelia Y acordamos Recortar 4 millones De barriles A nosotros No corresponde Un recorte De 364 mil Barriles Día Nosotros Estamos cumpliendo Nuestro recorte Para nosotros Como vamos a ver Más adelante Administrar Un recorte Es mucho más difícil Que para los países Productores Cruz liviano Y de menos pozos Ahora lo vamos a ver Sin embargo Tratamos de Rotar El recorte Entre todas Nuestras empresas Y nuestras áreas Porque nuestros Yacimientos Sufrirían daño Si le aplicó El recorte Solamente Un yacimiento En occidente O no Como daño Sufrieron Los yacimientos En occidente Con el sabotaje Petrolero Cuando los meritócratas Cerraron La producción En occidente De en adelante Perdimos Energía En el yacimiento Y hemos venido A una declinación Importante Ya Pero eso Porque la cerraron Eso no se puede hacer Nosotros hemos Administrado Nuestro recorte Y tuvimos Lamentablemente A pesar de lo invertido Y nuestro esfuerzo Que hacer un recorte Que llevó nuestra producción A 3 millones 11 Y aquí nos hemos mantenido Constante Algunos sectores Seguramente Antinacionales Nos critican Que la producción De pereza Está estancada Que no aumenta La producción No va a aumentar No va a aumentar Porque lo que Tienen que darse cuenta Es que es Una política Deliberada De recortar Producción Para que el precio Se recupere Esta línea Que está abajo Es nuestro precio Promedio Nosotros teníamos Unos precios Extraordinarios Unos precios Extraordinarios En nuestra cesta De 133 140 dólares Lo había Mira como cayó A 35 dólares Eso para el país Era un desastre Bueno Porque le ingresó El país Fundamentalmente Petrolero La empresa Hizo este esfuerzo Y comenzó A reaccionar El precio Y hoy día Tenemos Un precio Confortable Para nuestro desarrollo Aquí tengo El día de hoy Aquí está Un precio Para nosotros De 114 dólares En el barrio Y más de 35 dólares Si nosotros No hubiéramos Recortado La producción Y aquí Hubiéramos dicho Nosotros no nos Importa la decisión Del OPEP Vamos a seguir Produciendo Porque el Universal Salme está criticando Vamos a seguir Produciendo Porque el Nacional Debe feo Bueno El precio De petróleo Se lo ha mantenido Aquí Nosotros tenemos Que tomar decisiones De política Volumétrica Para mantener Nuestro precio Fíjate La relación Entonces Que hay Entre producción Y precio Cuando sale El PIB Petrolero Que en el último trimestre Reportó un incremento De 0,6 Un incremento Modesto Pero puso incremento El PIB Petrolero No se va a mover Y eso no quiere decir Que no tengamos Talado No estemos trabajando No se va a mover Porque el PIB Mide Compara los volúmenes Si hay Un trimestre De un año Contra otro trimestre De la misma Nivel volumétrico El PIB Se mantiene ahí Claro Lamentablemente No se saca un PIB De cómo se recupera El precio El tenemos Por las nubes Entonces yo Lo que quiero Que quede claro Es que nuestra Posición Respecto a la producción Es una posición Que tiene que ver Con la defensa Del precio De petróleo Eso no quiere decir Que no vayamos A construir Capacidad de producción Ya lo vamos a ver Pero metiendo Barriles en el mercado Vamos a estar aquí En estos niveles Para que nuestro precio Se mantenga Y este ha sido Histórico Nuestros precios Fíjense Como la política Del comandante Chávez Nos ha dado Bueno y del OPEP Realmente En Venezuela En el Senado OPEP Nos ha dado Una recuperación Del precio Cuando estábamos En estos niveles Que había una política Volumétrica Había un PIB Petrolero Que estaba Incrementándose Pero mira Los ingresos Nacionales Estaban por el piso Hablemos de producción Entonces Si entendemos La posición Nuestra Respecto al precio Vamos a hablar De la producción Y yo quiero volver A mostrar esta lámina Porque cuando Los espantadores De la comarca Dicen Que Venezuela Está cayendo Su producción Están mintiendo Y están Obviando Algunas realidades Venezuela Tuvo esta producción Incremental Hasta su máximo Un nivel Que ha sido 3.700.000 Que éramos El primer exportador De petróleo A nivel mundial Eso lo sabemos Todos Fuimos Desde el año 25 Hasta el 70 Que aparecieron Los países Del Golfo Pérsico A partir De allí Y en el año 86 Más o menos Recién creada PDVSA Los niveles De producción De la nación Fueron 1.681.000 Más o menos Bueno De esto no se habla De esto no se comenta Lo que se dice Es que PDVSA La PDVSA De los bolivarianos Ha acabado Con la producción Pero bueno Y esto Después Con los recubrimientos Del Norte De Monaga Y la entrada De la faja Llegó otra vez Venezuela A su nivel de producción De 3 millones Este valle Que está aquí Porque usted Diga Bueno Pero aquí hay Este valle Es el sabotaje Petrolero Y este otro Es el recorte De producción De la PEP Pero nos hemos mantenido Constante Esto tiene una razón Por supuesto Los que están aquí Que sean del sector técnico La entienden bien La producción La producción En algunas cuencas Balinas Apure Y del lago Tiene un comportamiento De declinación Porque son campos Ya maduros Y esta ha sido Esta Cuba Abajo Ha sido La declinación De nuestra producción En el occidente Bueno Son campos Agotados Que están En producción Desde 1914 Campos muy antiguos Pero Para que no vengan a decir Que eso es la administración De los bolivarianos Pusimos también La Cuba De los norteamericanos Lo que quiero decir Es que es una realidad El petróleo Se agota Y esta es la producción En los Estados Unidos En el año 1970 Tenían una producción De 9.408.000 barriles Y hoy día Producen 4.268.000 barriles Es decir El petróleo Compañeros Se agota Se acaba Por eso es que Para nosotros El surgimiento De la faja Como una provincia Petrolera Una cuenca petrolera Prácticamente virgen Es una oportunidad Que nos permite Tener un crecimiento Petrolero En los próximos 300 años Ya lo vamos a ver Pero es una situación Que es real Y cuando les decía Que para nosotros Es más difícil Administrar un recorte Petrolero Hay que ver Algunas características De nuestras cuencas Pero como país Nosotros en Venezuela Tenemos 19.115 Pozos activos 19.115 Y una productividad Promedio De cada pozo De 188 barriles Por pozo Y una Gradividad promedio 21.6 Bueno Esto es Para nosotros Más complejo De manejar Los recortes Que Arabia Saudita Que tiene Más características Un origen Del petróleo Distinto Una calidad Una calidad Distinta Más favorable Pero fíjense Ellas necesitan Solo 1500 pozos activos Nosotros 19.000 Y cada Pozo Produce 6.500 Barriles El nuestro 188 Eso quiere decir Que nosotros Somos más Ineficientes O no No Es la característica De nuestro Crudo Entonces Nuevamente Como comparación Pusimos El sector Petrolero Norteamericano Que es Tan antiguo Como el nuestro Un poco más Si nosotros Tenemos 19.715 Pozos Ellos necesitan 526.000 Pozos Y la productividad De ellos En promedio 10 barriles Por pozo De esta manera Que estas características Son los que Con el que nosotros Tenemos que lidiar Por eso Necesitamos Taladros De servicio De recondicionamiento De producción Bueno Es mucho más complejo Y de estos pozos La mayoría Está en el lago 10.000 pozos En el lago Donde todos los días Tienen que salir 6.000 hombres Y mujeres En lancha A operar Todos esos pozos Es una operación Muy compleja Pero el tema Es nuestra producción Esta lámina No podía dejar De mostrarse Porque Que si la oposición Quiere hablar De cuando cae La producción En únicas En la historia Que ha caído La producción Fue con el sabotaje Petrolero Que nos llevaron En el año 2003 A 25.000 Barriles Debería de petróleo De en adelante Nosotros nos hemos mantenido Aquí Siempre Con las fluctuaciones Normales Del manejo De nuestros 19.000 pozos Pero una producción Constante Que no va a variar Hasta tanto No varíe Una decisión En torno Al precio De petróleo Estamos concluyendo Plan siembra petrolero Algunos avances Importantes Para nuestro sector Relacionado Nosotros para establecer Nuestro plan Siembra petrolero Hicimos una determinación Exacta En nuestra base De recursos Estamos hablando De que el petróleo Es un recurso Que se agota Un recurso natural Y parte integral De nuestro plan Siembra petrolero Es el proyecto Magna Reserva Que tenía que ver En cómo entrar A la faja Petrolífera Certificar Nuestras reservas De petróleo Y ponerlas Como una base De recursos Para el plan Bueno Eso es un programa Muy exitoso Nosotros cuando llegamos Acá En el año Noventa y nueve Nuestras reservas Probadas de petróleo Eran setenta y ocho mil Millones De barreras de petróleo De los cuales De la faja Eran cerca De treinta y cinco mil Treinta y seis mil millones Ahí decían Que era bitume Nosotros cambiamos Todo eso En el ministerio Y comenzó La CBP Un proyecto Llamado Magna Reserva En el intermedio Quiero Reconocer el trabajo De todos los compañeros De la CBP Intermedio PDV El ministerio Y comenzamos A certificar Nuestras reservas Primero Como ustedes saben Cuantificar Y después Un certificador Independiente Lo certifica Son dos procesos Si no me quieren Trar yacimiento Vimos todo eso Y hoy día Nuestras reservas Son de doscientos Noventa y siete mil Seiscientos millones De barriles De petróleo Es decir Es la reserva De petróleo Más grande Del mundo Ahora Y hoy comenzaron A decir Dijeron De inmediato Que ese era un invento Nuestro Bueno Que nosotros Lo inventamos Por eso Buscamos Un certificador Externo Una empresa Canadiense Por cierto Que nos ayudó A certificar Esto Discutimos mucho Con ellos Porque bueno Tras la discusión Que si entra O no Pero entonces Recibimos Bueno Buscamos Más bien Porque nosotros No tenemos muchas Relaciones ahora Con el departamento De energía Él informa El servicio De geología Norteamericano Del gobierno Norteamericano En ese informe Que los invito Que lo revisen Ellos dicen No En la faja Ya nosotros Tenemos una tecnología Que nos permite Incrementar El factor De recobro No veinte por ciento Como dicen Las autoridades Venezolanas Sino un factor De recobro Del cuarenta y cinco Por ciento Y ellos dicen Por tanto Las reservas Recuperables En la faja Son de quinientos Once mil Millones De barriles De petróleo Es decir El doble De lo que Nosotros Estimamos Esto es muy Interesante Porque nosotros En la faja Petrolífera de Orinoco Le hemos dicho A nuestros socios Muchos de los cuales Están aquí Todos Están aquí Le hemos dicho Nosotros tenemos Que prever En el diseño En la inversión Las facilidades Para la recuperación Secundaria Vamos a producir Con un factor De recobro Al menos Del veinte por ciento Pero vamos a crear Las condiciones Porque estos proyectos Tienen una duración Que podría llegar A treinta y cuatro años Vamos a crear Las condiciones Para que En el futuro Sigamos aumentando Nuestro factor De recobro Nosotros no asignamos Nuevas áreas Sino que promovemos El incremento Del factor De recobro Yo estoy seguro Que por la Calidad Del prestigio Y las características De las empresas Que nos acompañan En la faja Eso es una meta Que vamos a alcanzar En algún momento Nosotros nos vamos A apropiar también De esta tecnología Para incrementar El factor de recobro De hecho Ya en la faja Hay proyectos pilotos Donde tenemos Un factor de recobro Logico del cuarenta por ciento ¿Cierto? Entonces es algo Que nosotros vamos A manejar Una cuestión de tiempo Pero aquí lo importante Es que tenemos Una base de recursos Muy importante Que a diferencia De otros países Petroleros Lamentablemente El Mar del Norte Indonesia México Nosotros nos estamos Declinando Tenemos un importante De ese recurso Y que lo vamos A desarrollar Y eso nos da Un posicionamiento Y aquí volvemos A la OPEP La OPEP Tiene el ochenta por ciento De las reservas Mundiales de petróleo El ochenta por ciento Puede salir El petróleo No convencional Aquí y allá Pero el grueso Del petróleo Está en la OPEP El ochenta por ciento Y Venezuela Tiene El veinticinco por ciento De las reservas De la OPEP Pero eso nos da También el veinte por ciento De las reservas Internacionales Esto para nosotros No es fortaleza Tremenda Tremenda No solamente Porque nos permite Entender y comprender Que la OPEP Es nuestra instancia Natural de coordinación Sino porque además Nos da unas bases sólidas Para construir el edificio Que estamos construyendo De unos horizontes Estratégicos de producción Que ya vamos a ver Si no tuviéramos Esa base de recursos Estaríamos aquí Hablando en el aire No podríamos Establecer un plan Si hablamos de gas Venezuela Está en el octavo Mundial Lugar a nivel mundial Con reservas de gas 195 testes de gas Con un problema estratégico Que el noventa por ciento Es gas asociado Al petróleo Por eso el gobierno Bolivariano Promulgó la ley Organica De los tribunos gaseosos Donde creó Una legislación Para la búsqueda Crear condiciones Adecuadas Para la búsqueda De gas no asociado Y hemos estado Trabajando en eso Y nos hemos estado Concentrando sobre todo En incorporación De reservas De gas no asociado Al petróleo Hoy bien Entonces hemos ido Evolucionando En el noventa y ocho Y aquí Comenzó un incremento Importante De nuestras reservas De gas No asociado A la producción Petrolera 35,5 Tcf de gas Más adelante Vamos a ver Algunos aspectos De gas Que están muy interesantes Para desarrollar Estas reservas Pero tenemos Una base importante De recursos De petróleo Y de gas Bien Entonces Hablemos De los horizontes Estratégicos Producción Esta lámina La queremos poner No tendríamos Por qué ponerla Pero Se nos ha cuestionado Porque nosotros En el año 2005 Hicimos Algunas Proyecciones De metas De nuestro plan Siembra Petrolera Pero yo creo Que todo lo que Hemos hecho Planes aquí Sabemos Que un plan Tiene una orientación Estratégica Pero tiene que tener La habilidad Para adaptarse A situaciones Que se van Que se van Presentando Y tener Que ajustarlo Si no Estarías Botando El dinero Estarías Construyendo Sobrecapacidades Y cosas Innecesarias Bueno Esto es una visión De la OPEP De lo que ha sido La demanda De crudo Lo que hay En la demanda De crudo Es una visión Que cambió Del año 2005 Que es la visión Que está en amarillito A la visión Del 2012 Que ahora La tenemos Concretada Y es una destrucción De demanda Una desaceleración Del crecimiento De demanda Sobre todo Por las crisis Económicas Tanto De Estados Unidos Que empezó En el 2008 Y no ha terminado Como ahora De la llamada Zona Euro Y eso compromete El nivel De demanda A nivel mundial Nosotros Ajustamos Permanentemente Nuestros proyectos Y nuestras visiones Porque nosotros Cuando decimos Que vamos a producir Una cantidad Específica De petróleo Es en el marco De lo PEP No es una política Entre PEP Es el espacio Que nos queda En el mercado Para los países De lo PEP Entonces Nuestro plan Se ajusta a eso Y nosotros Hemos ajustado Estuvimos trabajando Desde el 2008 Comenzamos a traer Este tema Porque no es fácil Revisar estos planes Este es un plan Que tiene 529 proyectos Involucrados Plan complejo Inversiones Millonarias Nosotros sometimos Bueno Nuestras autoridades Y finalmente El presidente Chávez El año pasado En la nueva Horizonte Estratégico Producción De petróleo Y gas Fue aprobado Y estamos Trabajando Sobre esto Aceleradamente Nuestro Horizonte Estratégico Producción De petróleo Nos indica Nos indica Ahora Un nivel De producción Para el año 2014 De 4.084.000 Barriles Día de petróleo Es una meta Para El 2014 Y tenemos Una meta En base A nuestra base De recursos De Para el año 2019 6 millones De barriles Día de petróleo 6 millones 260.000 Barriles Día de petróleo Esto está Soportado Por supuesto Por toda Nuestra producción Pero sobre todo Por el crecimiento De la faja Esto que dice aquí Faja actual Y esto es Nuevos negocios De la faja El crecimiento Lo tenemos En la faja Petrolífera En la rinoco Por eso vamos a hablar Un poco De la faja Petrolífera En la rinoco Pero este es Nuestro horizonte De producción De petróleo Este es Incorporamos Los líquidos De gas natural Por supuesto Y el horizonte De producción De gas Actualmente Nosotros Producimos 7.000 millones Y pico Ubicos De gas El mercado Interno Consume 2.000 millones Y Tenemos Para el 2014 9.587 Y para el 2019 13.356 Millones Y 10.000 Cúbicos De gas Son nuestras Metas Estratégicas De producción De petróleo Y gas Aquí quisimos Mostrar Y bueno Esta presentación Es pública Y la pondremos En nuestra web También Porque todos Estos materiales Son públicos Además Estamos transmitiendo Nada de esto Es público Nada de esto Es privado Y tenemos Nuestras metas Para la producción De petróleo Gas Capacidad De refinación Refinación Internacional Taladros Años Puedo ser Perforado Y exportaciones De petróleo Y ahí están Algunos temas Nuestras capacidades De refinación De refinación De refinación Nacional Para el 2014 1.370.000 Internacional 1.610.000 Para el 2019 1.780.000 Internacional 2.380.000 Miren el tema De los taladros Que para nosotros Es una actividad Crítica Permanente Para este año Vamos a tener 373 taladros Operando 2.014 451 2.019 533 Ya vamos a ver Que la mayoría De esto Está concentrado En la faja Petrolífera Los pozos Que tenemos Que perforar Adicional Son 7.814 2012 8.177 2014 9.259 2019 Y las exportaciones De petróleo Bueno aquí están 2.470.000 2012 3.420.000 5.600.000 Son nuestras metas Bueno Estoy solo Poniendo aquí Una gráfica De resumen Una gráfica De resumen De esto Hablamos De nuestros Mercados Esto es lo que Estamos trabajando Por eso Ustedes ven En la faja Petrolífera Ven 27 Empresas De 33 Países Porque nosotros Nos vamos A diversificar Vamos a seguir Enviando petróleo A Estados Unidos Y nos vamos A mantener ahí Vamos a incrementar Nuestros envíos De petróleo Hacia Europa Vamos a incrementar Muchísimo Nuestros envíos De petróleo A Asia Y estamos Y estamos incrementando Hemos incrementando Y vamos a seguir Incrementando Latinoamérica Y el Caribe Por eso Todos nuestros Acuerdos En la faja Petrolífera Y no Que vienen Asociados A un mercado Y es lo que Queremos hacer Nosotros no queremos Contribuir al mercado Especulativo En el mercado Sino que queremos Colocar eso Amarrado En el acuerdo De suministro Como estamos Haciendo con China Con la India Con Japón Con todos los países Con los que estamos Suscribiendo El pueblo Nuestro plan De inversiones Aquí lo dije Bueno Lo repetimos 2013 2018 236 Mil Millones De dólares Necesitamos Nosotros Entonces Los señores Que le molestan Que nosotros Nos vamos a endeudar Más Porque necesitamos 236 mil Millones De dólares Nosotros Estimamos Que nuestros Socios Aporten 44 mil 728 Millones De dólares Y lo están Aportando Y nosotros Tenemos que aportar O buscar El resto Buscar financiamiento Y aportar eso Esto es un plan Expansivo De nuestra producción Que necesita Financiamiento Ahí está La distribución De esa inversión De nuestros Etienes Medulares Exploración Y producción Se lleva El 32% La CBP De 25% 59 mil Refinación 17 mil Millones Nueva refinería Mejoradores Y terminales 59 mil 118 Es decir Está la distribución Gas También 24 mil Esto es lo que Tenemos contemplado En nuestro plan Son 525 proyectos Para ser exactos Proyectos mayores Es un reto Aquí están Los de Cabecon Es un reto Extraordinario Para todos nosotros Y yo Yo quería Hacer un comentario Para los nacionales Que están aquí Cámara Petrolera Cámara de Construcción La Habito Todas las empresas Que están aquí La BPG De todos los sectores Bueno Aquí hay un campo De trabajo Aquí hay una oportunidad Los que nos conocen A nosotros Yo tengo Y es para mi honra 10 años Como ministro El comandante Chávez Los que nos conocen A nosotros Sabemos Que el comandante Chávez El presidente Chávez Y uno bolivariano Ha estado hablando Con claridad Y con seriedad Puede que algunas Empresas No les guste El planteamiento Otras sí Ahí vamos Con distintos niveles De entusiasmo Pero vamos juntos Este es un país Que tiene esas posibilidades El llamado es Nuestros socios internacionales Están a bordo Están ahí En sus empresas El llamado es A nuestro sector Conexo nacional Todo lo que tiene Que hacerse Vimos la cantidad De taladro La cantidad De pozo Y me imagino Que debe estar La mente funcionando Como nos insertamos En este tema He hablado De la banca Las instituciones financieras Bueno Todo el sector Que se mueve Con eso Nosotros acá Nosotros vemos Esto como una gran Oportunidad Fíjense Este tema De la procura Nosotros Estamos rompiendo Con cuellos De botellas Aquí Estructurales Así como La ausencia De ferrocarriles De ferrocarriles Que para mí No trabalemos Es Una restricción Que vamos a resolver Que estamos invirtiendo Miles de millones De dólares En tener ferrocarriles Este También El tema De la producción De insumos Y bienes nacionales Es una restricción ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a seguir Importando Todo eso Vamos a seguir Trayendo Todo De Houston De Singapur De otros Complejos Industriales Una gran Ventaja Que tiene el sector De hidrocarburos En Brasil Por ejemplo Es que tienen Una base industrial Que los apoya Que si hay que hacer Plataformas Hacen plataformas Hacen bancos Hacen de todo Nosotros nos hemos Propuesto esto Como una meta Aquí yo creo que Hay que evitar Que la desigualdad Desinformación Haga Que importantes Y amplios sectores Queden al margen De esto Porque nosotros Lo vamos a hacer Solo que queremos Hacerlo con los nacionales Y nos da más Satisfacción Pero este es nuestro Plan de procura Proyección 2012 De 2018 90.165 Millones de dólares Queremos traerlo La mayoría de ellos Soto Roja Del país Hacerlo aquí Fíjate Teníamos un problema Con los tubos Las tuberías Necesitamos más De 300.000 toneladas De acero De tubo Bueno Tienemos que empezar A comprar Todas esas fábricas Nosotros Todas Hoy existe Batalla de Juncal Hoy existen Las fábricas De Valo Hoy existen Todas las Las fábricas Las tenemos nosotros Le estamos invirtiendo Y estamos ampliando Capacidad En una actividad Que han debido Hacer los privados Venezolanos Pero bueno Las hacemos nosotros Porque yo necesito Las tuberías Yo no voy a permitir Que el plan Siembra Petroleras Se me pare Porque no tiene Las tuberías Adecuadas Pues no Si no las puedo Producir Y lamentablemente Las traeré Pero las voy a tener Igual las fábulas Igual los taladros Están haciendo Nuestros muchachos Bien Que de aquí Le mando un saludo A los muchachos Y CBT Nuestra empresa Mixta de taladros En un sitio Que probablemente Muy pocos Aquí conocen En Paltal Allá En el río Y no Con el corazón De las fábulas Nuestros muchachos Un bojote Muchachos Jovencitos Están haciendo taladros Con los chicos Y aquí están Y lo vamos a hacer Entonces El llamado A los sectores Que están aquí Congregados Es Bueno Esto es Una realidad Cierta Aquí no hay Especulaciones Aquí no hay Promesas electorales No Nosotros estamos Gobernando Este es un plan Que está allí Que está avanzando Y tengan la certeza De que nada Lo detendrá Y nosotros Vamos a cumplir Este plan Y requerimos Todo el esfuerzo De nuestro Privado Internacional Nuestra empresa Nacional Que afortunadamente Es poderosa Y todo el esfuerzo Y la participación De los privados Tradicionales o no Entonces Bueno Son números Yo siempre los quiero mostrar Porque es como un llamado A la claridad De visión De estos temas Los empleos Bueno Tenemos Una cantidad De muchachos Que estamos captando De todas las universidades Nacionales Tenemos el batallón Faja ¿Cuántos son Pedro? 400 más 700 muchachos De todas las universidades Ustedes van a la faja Como seguro han ido Y bueno Ustedes se encuentran Allá Trabajadores Entre artesanos Profesionales En la faja petrolífera Allá hay una realidad Esto se está moviendo Se está moviendo En serio Pero entonces Lo que nos han conducido Aquí En 10 años Que han visto Nuestro discurso Entienden Que nosotros Pasamos un periodo De desestabilización Fuerte El golpe de Estado No fue cualquier cosa Fuerte Aquí derrocaron Un presidente Volvió el comandante Chávez Aquí creamos Un sabotaje petrolero Perdimos 18 mil millones de dólares Nos recuperamos Nuestro prestigio Nuestra producción Todo Después vino Un periodo De ajuste A nuestro marco Legal y fiscal Es insostenible No se pueden hacer Los privados negocios Que después Sean insostenibles Política y socialmente Mismo todo El peligro De nacionalización Y después lanzamos Nuestro plan siembra Lo que si Les guste O no Nos tienen que Adjudicar a nosotros Que vamos En una línea constante Y la vamos a cumplir Y es un gobierno Que crea condiciones Para que eso se cumpla Como lo estamos Concentrando Ahora en las fajas Petrolíferas Entonces la palabra Del comandante Chávez Está empeñada En este plan Y tiene peso Vamos a hablar Un poquito De la faja Después hablamos De gas Y después Estamos listos Faja El tema De la faja Ahorita Es el centro De nuestras Atenciones Permanentemente Ya conocemos El área geográfica De la faja Este es el área Petrolera De la faja Nosotros Vamos a llegar Hasta aquí Hasta el parque nacional A guardar Guayquinto Porque no vamos A intervenir En ese parque De manera que Realmente La faja Tendría hasta aquí Su extensión Desde el punto de vista Petrolero Lo digo porque Ah, por cierto Estuve en Colombia Hablando con el ministro Cárdenas De una excelente reunión Muy rápida Yo vine en La Habana Que estaba Con el comandante Chávez Hicimos la reunión Y volví para acá O sea El 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 objetivo De mi presencia En Colombia Era La reunión Con el ministro Y yo le advertí Mire, ministro Tenga cuidado Ustedes pueden creer Ustedes que son Petroleros La mayoría Que al público Colombiano Le han vendido A algunos señores Que tienen Empresas Que la faja Se extiende Se extiende Hasta por acá Hasta Colombia En serio Y entonces Eso hace Que las acciones De algunas compañías Colombianas Suban o bajen Y estén en serio Pero han Han querido Convencer A la autoridad Colombiana De que la faja Era así Como que infinito Esta formación Nosotros Le ofrecimos A ellos Todos nuestros Estudios Y perforaciones En la cuenca De purifalina Que le hemos estudiado Muchísimo Y sabemos Que hay un tapón Y aquí está El macizo Guayanés Es lógico Que la otra Era que El hidrocarburo Guiera La vuelta Por aquí Y bajada Por eso Es importante A dónde Llega la faja Y qué cosa Es la faja Invitamos A las autoridades Colombianas A que Vengan Y vean Todo eso Para que No se dejen Engañar Por algunos Engatusadores Que están Haciendo dinero Con esa Información Pero bien Este me requería Faja Que es ubicación Geográfica El río Y no Que bueno Todo lo que Ya sabemos 55 mil Kilómetros Cuadrados Estas son Nuestras Empresas Mixtas Con nuestros Socios Que están En el marco De nuestras Leyes Que están Con nuestro Marco Fiscal Y que Cuentan Con nuestro Respaldo Que cuentan Con nuestro Apoyo Para que Seamos Exitosos En El plan Que tenemos En conjunto Tenemos Nuestras áreas Boyacá Junín Ayacucho Carabobo Tenemos Nuestros socios Petrolignan Tenemos Nuestros socios ONGC Chevron Bueno ya Nuestra Viti Citado TNKVT CNPC La N Estatoy Total Repsol Que se me Olvido por ahí Petronas Japón Con Inpex Bueno Suelo Petrol Están Todos Estos son Nuestros socios Y ahora Saben Nuestros socios Que cuentan Y se lo hemos Dicho Literalmente Con nuestro Bueno Hemos reunido Con nuestros socios Explicando Gente Plan Reuniones Cerradas Explicando Cuáles son Las condiciones Fiscales Sus dudas Sus inquietudes Bueno Manejando esto Estamos metidos Juntos en este Plan Aquí están Nuestras Empresas De las Empresas Que están Producto Del proceso De Carabobo Aprobada Por la Asamblea Nacional Están Repsol ONGC Empresas De la India Chevron Inpex Petrolignan CNPC N El Consorcio Ruso Gazprom Rosnie Fluco Y bueno Todas las Empresas 1.290.000 Arribles Tienen allí Ellos En derechos Acordables Nuestro Crecimiento De la Faja De los Nuevos Desarrollos Nos van a Llevar Este año A tener Una producción De 165.000 Arribles Mías Y vamos A llegar Como lo vimos En la gráfica Del horizonte Estratégico De producción A 2.094.000 Arribles Aquí está La contribución De todo esto El crecimiento Por supuesto En el 2016 El salto Lo da La entrada De los Mejoradores Que vamos A construir Ahí Una concentración De actividad Muy importante Esta lámina Es indicativa Solamente Por supuesto Estuvimos En la junta Directiva Viendo Todos los Procesos De licitación Y adjudicación De proyectos Para estos Grandes Gasoductos El terminal De Araya Nos reunimos Semanalmente En la faja Petrolífera El órgano Superior De la faja Si estamos Todos los Responsables De la faja Yo lo Coordino El oblogio Del Pino Es responsable De lo que Vamos a hacer Allí 5 mejoradores 2 refinerías 565 macoyas Con 13.550 Pozos Perforados En producción Conectados Terminales En Punta Raya Que es gigantesco Es el terminal Que se va a hacer ahí En Punta Cuchilla De Cosión De José Tanques Una capacidad Total De 15.500.000 Barriles 15.500.000 Barriles Odeoductos 1.495 Kilómetros Odeoductos Que son los Proyectos Mayores De la faja Hicimos Toda una Estructura Creamos Direcciones Ejecutivas Subimos El nivel De todos Los responsables De la faja Creamos Organizaciones Para manejar Los proyectos De infraestructura Los petroleros Los no petroleros Estamos concentrados Acá No las pasamos ahí Nuestras reuniones Son un día En San Diego Cabroteca Otro día En Molichal Otro día En Santo Mero Bueno Estamos por toda la faja Creando las condiciones Para que Eso sea un éxito Como va a ser Y no vamos a detenernos Tenemos una instrucción Del presidente Esto era lo que Estamos discutiendo Con el gobierno Colombiano El oleoducto Es decir La faja Vamos a tener salida Hacia Colombia Es lo que estamos Trabajando Y estamos llevando Esta propuesta Ante terceros Inversionistas Para que participen Acá El tema Es tener una salida Conjunta Por el pacífico Tanto del crudo Nuestro acá Como la producción Colombiana acá También No está planteado Aquí Pero vamos a tener Oleoductos Hacia la refinería El Palito Hacia el CRP Porque todo se va a alimentar De la faja La faja Es lo que va a tener El crecimiento Futuro De nuestra producción La cuenca occidente Si bien declina En petróleo Sube en gas Entonces vamos a tener La posibilidad De nuestras operaciones Aparantarlas Con los desarrollos Que en el Golfo De Venezuela Es una ventaja Que hemos tenido Para no afectar A nuestras operaciones Allí Sin embargo La faja No nos pertenece A nosotros No es un proyecto Petrolero En el La vicepresidencia De desarrollo Territorial Y con el comandante Chávez Hemos estado ya Viendo temas Más allá De lo petrolero Hemos identificado Grandes áreas Aquí no se ve bien Pero Son áreas De concentración Donde vamos A tener actividad Es decir Obras Petroleras Y no petroleras Terminales De almacenamiento Todo esto En esta área Obras en San Cruz Y Orinoco Hacia esta área También Nuestra refinería Que va a estar Aquí ubicada Y Ciudad Bolívar Como un eje Junto con Parital Y Falconero La actividad petrolera Van a ser tres grandes ejes Esta 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 acá Junto con Santa Cruz Y Orinoco Y esta es la refinería Que ya está Caicara Y Orinoco Esto lo menciono Cuando nosotros Estamos trabajando Desde el punto de vista De crear condiciones En unas zonas especiales Distritos motores Pero lo que supuesto Tiene que ser Está en estudio Está en trabajo Se ha llevado el presidente Lo hemos visto en La Habana Lo hemos visto aquí en Caracas Este es un plano Que el presidente maneja Para arriba y para abajo Realmente es su idea Es su visión De cómo deberíamos Concentrar al país Para los privados Queríamos mostrar esto Porque estamos creando Unas bases Petro y neutrales Socialistas Que van a ser Grandes zonas Habilitadas Para que los sectores Prestadores de servicio Estén allá con nosotros Nosotros vamos a crear Las condiciones El terreno La infraestructura Las condiciones Para que estén Al lado Las operaciones Nuestras Y entonces Se han visualizado Distintas Industrias En la de San Miguel Cabruquica Fluido de perforación Bases operativas De servicios A pozo Aceites especiales Fertilizantes Equipos Retroletarios Insumos Químicos Solventes Y aceites Subministros Lubricantes Bueno, todo Todo lo que necesitamos Ahí En la parte de Chaguarama Hacia acá Estamos visualizando Otra concentración Industrial Estimulación Estimulación De pozos Servicios A taladro Registros Eléctricos Perforación Direccional Control De arena Muchos de PDVS Servicio Va a tener Sus bases Ahí Esta parte De palital Aquí abajo Al lado Del puente Al lado Norte Del puente Está la industria China De taladro Está las plantas Móviles De desarrollo De infraestructura Estas son unas coberturas Que hacemos Muy rápidamente Neches de perforación Máquinas eléctricas Bueno Toda la actividad Sectores industriales Lo que le digo Es que tengan en cuenta Algo Aquí en la faja Vamos a producir Entre el nuevo negocio Y producción propia 3 millones de barriles De petróleo Que es la producción actual Y nosotros O construimos Una infraestructura Industrial Y de servicios allá O vamos a terminar Traer a la de Brasil O de Houston O nosotros Montamos nuestra Infraestructura allí Y para eso Va a estar el Estado O estos asuntos Vamos a tener Que traerlos De otros países Porque El taladro No se va a detener El taladro Está ahí La actividad está Los agrodutos están Y eso es Una actividad Que es una tremenda Oportunidad Pero bueno Que hay que Incorporarse a ella Tenemos un plan Extraordinario De producción De la faja Este año Vamos a tener Una capacidad De producción En el país De 3 millones 500 mil barriles De petróleo Porque cuando pase La destrucción De demanda Se recupera La economía Y se requiere A petróleo Como lo hablaban Algunos ministros Lo que está Lo que está claro Es que van a ser Pocos los países Van a tener La capacidad De abastecer El mercado Y nosotros Queremos estar allí Entonces estamos Construyendo esta capacidad Sobre todo En la faja Porque bueno De nada nos sirve Certificar de la faja 272 mil millones De marines Si no nos podemos Recuperar Entonces vamos A recuperarlo Vamos a ponerlo En producción Este año Vamos a construir Una capacidad Que está compuesta De dos planes Nuestra actividad Complementaria Que tiene que ver Con la recuperación De la declinación Y la actividad normal Y un plan Extraordinario Que tenemos En la faja Que nos va a poner A producir 766 mil barriles Adicionales Porque esto Compensa la declinación En la faja Y tenemos Un plan Extraordinario Este plan Es el plan Material Carabobo Que nos hemos llamado A nuestros trabajadores Y vamos a estar En la faja En un millón 635 mil barriles Días de producción Aquí están Los nuevos desarrollos Es lo que hemos llamado Producción temprana Que es así llamada Y hemos estado Llanando con nuestros socios Las condiciones Para que se incorporen De acuerdo A las condiciones Contractuales Que hemos suscrito Para los proyectos Eso implica Necesita Que tengamos 373 taladros A nivel nación Para la faja Vamos a tener 202 taladros Dedicados A la perforación Sobre todo De producción Necesita que construyamos 70 macoyas E incorporemos 790 pozos Esto es lo que nosotros Vemos Todas las semanas ¿Cómo va eso? La procura Que se están los materiales Que se están las obras Que se están los contratos Se dispone De una caja De 5 mil millones De dólares Solo para este plan Este año Este plan Requiere 5 mil millones De dólares 100 dólares Por cada Barril adicional Barril nuevo Que tenemos ahí Y bueno Les doy una invitación A ustedes a la faja Gas Estamos terminando Desarrollo del gas El gas No podemos subestimar Lo que queremos dejar Como un anexo A esta presentación Es una política nuestra Es una política correcta Es una política Que tiene que ver Con el aprovechamiento De parte De nuestros recursos Naturales Que históricamente Se ventearon Y se botaron Y se despreciaba En la producción petroviaria Nosotros Hemos hablado De nuestra producción De gas Actualmente 7 mil Histórica Esto por supuesto Tiene que ver Con las decisiones Tomadas En el marco De la ley Organica Y lo que hubo Nació Sobre el desinfle De los campos De Anaco O después lo que Lo que incorporamos En San Tomé Y bueno Toda la producción Que está fluyendo Vamos a tener No sé si se aprecia No se aprecia muy bien Pero Este es el contorno De nuestro mapa La península Paraguanada Aquí Y Bueno Los proyectos De Estado Sucre Tenemos los proyectos Marical Sucre El Antiguo Cristóbal Colón Avanzando Con mayor rapidez Los proyectos Del Golfo de Paria Donde hemos emitido Licencia Los proyectos De La Blanquilla Donde estamos En la actividad Exploratoria Todavía Plataforma Del Tana Pendiente De culminar El proceso De unificación De yacimientos Con el gobierno De Trinidad Que está muy avanzado Los grandes descubrimientos Acá En el proyecto De los Perú De la meta El Perú La 3X Con EMI Repsol 9,5 TSF Recuperable Esos son Los proyectos De gas Sobre los que Nos estamos Concentrando Con el mismo Esfuerzo Que estamos En la Faja Hemos hablado De esto Discutido Para meter Producción Temprana Del proyecto Rafael Uganeta El bloque Cadón 4 Acá en nuestro país Eso abre Una extraordinaria Oportunidad Para los proyectos Petroquímicos Porque vienen Asociados Además del gas Tienen un importante Volumen de condensados Y vamos a producir Una cantidad Importante De condensados Hasta 40.000 Barriles De condensados De manera tal Que son los proyectos Que están más avanzados El Mariscal Sucre Estuvimos Hace pocos días Allá Estuvimos viendo Nuestro gasoducto El Francisco Bermúdez 478 kilómetros De tuberías Que están tendidas Interconectadas Con Margarita Desde Guiria Margarita Hasta Barbacoa Esta interconexión Ya existe Estamos trabajando En esto Y después Interconectamos Por el norte Monaga Todo el gas El Mariscal Sucre Va a entrar El PACMI Y del PACMI Se condiciona El gas Entra al mercado Interno Y después Viene La fase 2 Con la parte De exportación De gas Una visualización De nuestros Gasoductos No lo voy a votar Con esto Pero Recuerdo De cuando estábamos En el ente Nacional de gas Que esto Era una pelea Aquí el país Estaba desconectado Esto no existía Ya existe Esto Ni soñarlo Esto era De exportación Ya existe La interconexión Con Colombia Ya existe Y ahora estamos Trabajando A todo El desarrollo De la Faja Que va a necesitar El gas Ahora que todo Ese plan Nacional De gas Se está cumpliendo La interconexión Con Colombia Y la posibilidad De exportación Es un contrato Está firmado Vamos después Nosotros A sacar Gas Hacia Colombia Estamos discutiendo Con las autoridades Colombianas Después Si nos llevamos Ese gas Por vía Terrestre Hacia Panamá Si lo exportamos Hacia Ecuador Por una interconexión Con el sur Pero bueno Una posibilidad De exportar Temprano El gas De cargón 4 Es lo que hemos hablado Con nuestros socios Internacionales Rápidamente Hablamos De refinación Yo no sé Por qué Están empeñados A decir Que no estamos Mienten en refinación Que está Drúbal Chávez Jesús Luzgo Tienen una cantidad Muy importante De recursos Para la refinación A nivel nacional 34.587 millones De dólares Estos no son planes Estos son proyectos Que están en marcha Proyectos Conversión profunda En la refinería Puerto de la Cruz El proyecto De expansión Conversión profunda En la refinería Al Palito El proyecto Batalla de Santinés Está en marcha La refinería Con José Acordada Está en ingenierías La adecuación Del CRP Está en ingeniería También Y la que está Más en proceso De negociación Aunque nosotros Hemos avanzado En ingeniería Por nuestra cuenta Es la refinería De Cabruta Todos estos Complejos refinadores Adaptándose A la producción Futura de la Faja Expandiéndose Y nuevas capacidades Como la refinería De Cabruta Y la refinería De Batalla de Santinés Y la refinería De José Comín Acá En la Junta Directiva También vimos Y lo vamos a hacer La posibilidad De convertir Algunos mejoradores En refinería Porque un mejorador Es un proceso De refinación Que está ¿Cómo se llama? Inconcluso ¿No? Entonces se saca Puro crudo mejorado Vamos a convertir Ya decidimos Ya lo vimos Estamos concentrándonos Sobre todo En la posibilidad De Petromonaga Bueno Todos esos estudios Que están hechos Para pronto tener Más capacidad De refinación Aquí en el oriente Del país Y por supuesto Nuestros crudos Procesarlo Y después tener Corridos Petroquímica Pero a nivel Internacional También Tenemos Eso aquí Tenemos Estas Estas Refinerías Internacionales La de Jamaica Las que estamos Haciendo con Cuba Esta ya está en operación Se va a expandir El supremo Señor Bolívar Deloria Alfaro Abraú de Lima Que sigue avanzando Seguimos en las negociaciones La refinería En Siria Que estamos Trabajando en ingeniería Y las refinerías En China Donde creo Es duro Que vamos a poner Esta ¿No? Esta Nos están invitando Para colocar La piedra Fundacional De la refinería Gaola Donde Donde vamos A estar Juntos Probablemente Estemos Ya directamente Para tener Participación Por primera De nuestra Historia En una Refinería En un inmenso Consumidor Donde vamos A tener Una participación Estos son Proyectos Integrados Con CNPC Desde la Faja Transporte Y refinación Cuando decían Que no podíamos Colocar crudos En China Nosotros Respondíamos Que vamos A hacer Refinerías Para que tengan Capacidad De procesamiento De crudos En la Faja Y eso es lo que Estamos haciendo Finalmente Algunas imágenes Cosas extraordinarias Que están pasando Algunos se enteran Otros no se enteran Depende del canal Que sintonicen Pero esto Que está pasando Que está pasando Y esto es lo que Trajimos Estas estructuras Inmensas Para el manejo De coque En José Ahí En José Estamos produciendo ¿Cuántas toneladas De coque Dígame? 6.000 6.000 12 12.000 Lo mismo Que producimos Allá En el estado Sur Y del carbón Es una cantidad Inmensa Por eso Hay que Ahora en la Faja Toda la generación Eléctrica La vamos a tener En base A generación Con coque Y hemos firmado Con los chinos Hemos firmado Con los japoneses Bueno Para no tener Esto acá Que fue así Por diseño Pero Tenemos que Seguir manejando Esos temas Esto Esto Nuestra plataforma Bandana La 4 de febrero La cual estamos Muy orgullosos Nuestro CPF Mira esta Que bonita es Mira la acá también Una maravilla Un potento Hecho por nuestros Ingenieros Nuestros trabajadores La experiencia Del señor Bandana Ayer estuvimos juntos Cuando nos la sabotearon Cuando nacionalizamos Los proyectos Con Conoco Se llevaron Todos Los planos Todos Querían que no íbamos A poder Avanzar con esto Se avanzó Se hizo Aquí está Es un potento Ahí están En operaciones Nuestros muchachos Todos los días Hay unas cosas Importantísimas Que están sucediendo Costa afuera Tenemos un acuerdo Muy importante Con TECNIP Agradecemos El apoyo De TECNIP En todas las operaciones Costa afuera Estamos En la parte Ya de colocación De los Cabezales De producción Submarinos Los arbolitos En la unidad Allá estuvimos Son estos Son preciosuras Allá estuvimos nosotros Quería ir a ver Cuando los tenían En el fondo Se están colocando Todas estas Son las unidades Para la producción Temprana De gas Queremos traer Ese gas Aquí a nuestro Costa Tierra firme Finales del 2012 Eso Está avanzando Está Tendido La tubería Submarina Que ya está Procurada Toda Está en Cumaná Se está recubriendo Fíjense Este es un caso Vamos a ver El caso De esta Tratamos De convencer A un empresario Nacional De que hiciera Una empresa Mixta Con nosotros Para hacer El recubrimiento De tubería Y no fue posible Entonces tuvimos Que llevar Estas tuberías A Trinidad Bueno Nosotros tenemos Que hacerlo ¿No? No nos vamos A parar por nadie Después Después creo Que hace Todo el lado Por la empresa Mixta ¿Sí? Porque claro Si en el trabajo Se va de aquí ¿No? Pero es una gran Pérdida de oportunidad Eso está en Cumaná Lo hemos ido a ver Lo procuramos Lo más difícil Bueno Lo estamos tendiendo Con todo esto Equipos Esta alta tecnología Que nos cuesta dinero Pero que bueno Es para traer ese gas A tierra firme Este proyecto Mariscal Sucro Lo estamos haciendo Puro pulmón nuestro Y ya pasamos La parte más difícil Ahora va a llegar El gas ¿No? Todas las instalaciones Esto es para el Pagni Estos equipos Muchos lo hicimos afuera Otros los hicimos acá Aquí enviamos A unos muchachos Nuestros de Egipto Más de 60 ingenieros Nuestros Para estos proyectos Son grandes instalaciones Y estos son Nuestros trabajadores Hemos llegado al final Hemos llegado al final Yo Solo decirles Que este es nuestro Principal recurso Estos son nuestros trabajadores Nuestros 98.000 hombres y mujeres Que hacen posible Pero un mensaje Que yo quiero transmitir Para finalizar Estos muchachos Esto fue en la nacionalización De la Faja Petrolífero Y Loco Estos antes eran Los terrenos Donde mandaba Así es Así el ExxonMobil Esos muchachos Que plenaron Aquí nosotros Metimos 40.000 personas Ese primero En el mayo De 2007 Tienen un jefe Y un líder Ese es el comandante El presidente Muestro presidente Muestro presidente pendiente pendiente como está en todos los asuntos a pesar de las terribles vicisitudes que le ha tocado vivir en lo personal ya no solamente en los golpes de Estado las amenazas, el sabotaje sino ahora en cuanto a su salud personal se recupera va bien, va avanzando pero la consigna que nos dio es que aquí no se detenga nada que nosotros tenemos que seguir avanzando en todos los planes y todas las propuestas que hemos presentado al país el comandante Chávez el presidente y los trabajadores garantizan la continuidad de todas estas políticas y estos planes es una palabra clave la gobernabilidad nosotros lo hemos dicho aquí y lo hemos dicho aquí cuando estábamos juramentando a nuestros trabajadores los comités patrióticos con el comandante Chávez nosotros reconocemos al comandante Chávez como nuestro jefe y nuestro líder en este proceso estoy seguro de que este plan que es un plan para toda la nación una perspectiva clara de construcción de un país va a tener la acogida como la tiene mayoritaria del pueblo venezolano pero debe concitar toda la comunidad de esfuerzo en el sector de hidrocarburos porque no es cualquier plan es un plan extraordinario es un plan sin precedente alguno que nos va a permitir prácticamente volcar la mirada de todo el país hacia la faja petrolífera que nos va a permitir desarrollar una base de recursos cierta que tenemos allí inmovilizada como nunca antes a toda la juventud y a todas las fuerzas productivas y a todos nuestros trabajadores hacia la consecución de estos objetivos yo por eso estoy seguro de nuestra victoria y estoy seguro que habrá independencia y patria socialista viviremos y desearé muchas gracias bueno si efectivamente hoy estuvimos haciendo una presentación de nuestros resultados operacionales y financieros por el momento del año 2012 es un tema muy interesante porque es exponer por supuesto hay que difundirlo mucho más es exponer ante nuestros sectores conexos relacionados pero además ante el país al público en general lo que ha sido el desempeño económico y financiero en nuestra principal empresa nacional este trabajo se compone de varios productos primero son nuestros estados financieros auditados que son todos los números respecto al desempeño financiero de nuestra industria auditados por firmas terceras independientes eso lo expusimos como ya acá se veía y resaltaba el tema de nuestros ingresos petroleros de 124.754 millones de dólares en nuestros aportes fiscales más de 17.000 millones de dólares de regalía en los impuestos petroleros 5.000 millones de impuestos sobre la renta nuestra ganancia neta de 35.000 millones de dólares y en base a esa ganancia y a las distribuciones que nuestro propietario el Ejecutivo Nacional el gobierno bolivariano ha hecho de sus recursos 14.000 millones de dólares al FONDEM 11.000 millones de dólares al desarrollo social 4.000 millones de dólares a la vivienda Claro, mira hemos presentado al país una empresa nacional hoy plenamente recuperada de que ellos hacían un día de sabotaje petrolero hay que recordar que el sabotaje nos produce 18 millones de dólares en pérdidas directas a la empresa recuperada de todo eso fortalecida de una clara empresa un programa de expansión hoy presentamos al país también nuestro horizonte estratégico de producción de 4 millones de barril para el 2014 6 millones de barril para el 2019 también en gas hablamos de nuestra baja petrolífero de la urinocu por supuesto de nuestra reserva de 227.600 millones de barril de petróleo la reserva más grande del mundo y como esa reserva nos permite a nosotros apuntar a un plan de desarrollo de la agricultura hablamos de la baja petrolífero de las inversiones del plan 236.000 millones de dólares hasta el 2018 en fin hablamos de nuestros trabajadores hablamos del comandante Chávez que es nuestro líder nuestro jefe nuestro conductor de esta política petrolera y un concepto muy importante que los trabajadores de la nueva PDVSA reconocen reconocemos y bueno confiamos en la guía en la condición del comandante Chávez a la conclusión de estos planes es un tema de gobernabilidad de nuestro presidente para seguir adelantando planes tan complejos son 525 proyectos mayores para la consecución de estos horizontes que es el desarrollo como nunca antes de una oportunidad de construcción bueno de una nueva visión del país sobre todo asentado en el desarrollo del Instituto de la Biblia no, lo estamos presentando en los plazos que estaba programado nosotros si en algún momento hemos tenido retrasos o no la representación de nuestros estados no tiene que ver con ninguna estrategia financiera ni especulativa sino que nuestra asamblea se inició el 31 de este mes final de este mes pasado y concluyó el 16 de abril y en consecuencia estamos presentando al país lo que son los productos yo decía que se obtienen los estados financieros auditados en informe de gestión en informe de balance social y ambiental y también en informe del comisario todo eso está en nuestra página web todos los mensuales nos pueden accesar a todos los sectores interesados y lo vamos a publicar lo vamos a distribuir es una rendición de cuentas a nuestro pueblo por supuesto ya la pedimos en la asamblea ante nuestras autoridades organismos de descripción nuestros ministros que están en la junta y directiva y bueno todas las autoridades que se respondan y bueno nosotros estuvimos ayer en contacto directo por supuesto con el presidente Chávez el canciller Nicolás Maduro observando los sucesos allá en Argentina los cuales nuestro gobierno respalda plenamente la decisión de la presidenta argentina del gobierno argentino de tomar el control de el sol YPF nos parece un acto soberano de soberanía y que nadie de otro país debe discuirse en sus asuntos que no sea para respaldar y para apoyar lo que necesite del gobierno del pueblo argentino para salvaguardar los intereses de todo su pueblo y toda su nación en ese sentido ayer mismo nosotros nos comunicamos con el ministro Julio De Vido ofreciendo todo nuestro apoyo toda nuestra solidaridad y bueno y ya de una vez se están viendo los ataques contra la presidenta Cristina contra su gobierno en ese bueno en ese sentido en ese sentido van a venir todo tipo de presiones pero yo creo que la Comunidad Suramericana de la UNASUR y en particular nuestro gobierno bolivariano ha mantenido siempre esta política de ejercicio pleno de la soberanía sobre los recursos naturales y así como respaldamos a Bolivia cuando nacionalizó su industria del gas y hemos respaldado al presidente Correa en su regreso a LOPEP por supuesto que respaldamos las acciones de nacionalización y soberanía de la presidenta Cristina Kirchner respecto a la presencia de las transnacionales no porque sea solo cualquier otra sino porque es un ejercicio soberano de los gobiernos se emitió una ley existían razones para ello compartimos sus razones bueno apoyamos también nosotros estamos aquí listos para con nuestras posibilidades y con nuestras capacidades apoyar en lo que nos requiere el pueblo de los gobiernos nosotros no tenemos ni tenemos planeados ninguna operación de este tipo sin embargo nuestro apoyo es el que requiere el gobierno argentino nosotros tenemos mucha experiencia en que aportar tenemos un camino una trayectoria en este tipo de guía y bueno hasta ahora no se ha solicitado nada concreto de nuestra parte pero estamos dispuestos a apoyar en lo que el gobierno del pueblo decía bueno que la nacionalización de la Faja le puso punto final a la apertura petrolera que era un plan entrevista de los recursos petroleros que se desarrollan en la Cuarta República y la Faja nos permite entonces colocar a nuestro país sobre el control de la mayoría de reservas de los coagulos del planeta y apuntar ahí un plan de desarrollo nacional el plan de desarrollo sin movilidad lo vamos a celebrar con los trabajadores en grano ¿Cuál es la lectura que se ha conocido? ¿No? Nada no sé ¿Para colaborar con ustedes aquí en Venezuela ¿a qué lectura pueden tener esas declaraciones de apoyo a la excepción de la gente? Bueno una lectura que se ha conocido nosotros somos un gobierno solidario con el gobierno suramericano y nosotros por doctrina tenemos una posición donde aupamos y apoyamos el manejo soberano de la revolución natural de los gobiernos lo mencioné anteriormente lo hicimos con Bolivia anteriormente lo hicimos con Ecuador ahora se presentan en la gente y ha sido nuestra posición la posición del presidente Chávez ha sido irreductible en ese sentido desde que asumió el gobierno bolivariano en el centro del OPEP y en todos los escenarios nadie puede estar suspendiendo nuestra posición nosotros con Repsol y con todas las empresas privadas que están en el país hemos transitado un proceso igual hemos transitado un proceso donde tenemos el control absoluto y definitivo de nuestras operaciones petroleras así es que nuestra mejor recomendación a las empresas es que se subodilen a lo que son las posiciones del Estado y nuestra mejor recomendación a cualquier gobierno es que respete las decisiones de otro país y en ese sentido nos parecen inaceptables las presiones y los comentarios subidos de todo contra el gobierno de la presidenta Cristina Cristina lo que yo decía es que nosotros tenemos actualmente un dato de 34 mil millones de dólares pero en ese mismo periodo la inversión supera los 66 mil millones de dólares es decir duplique en 200% el monto de inversión lo que queremos demostrar es que nosotros no hemos estado obteniendo deuda para apalancar nuestro plan de inversión nuestro plan de desarrollo de una empresa en expansión nuestro plan contempla inversiones de 236 mil millones de dólares así que a nadie le sorprenda que nosotros sigamos buscando y consiguiendo recursos para apalancar este plan extraordinario el proceso Venezuela que tiene la mayor reserva de petróleo del mundo y que a eso le ayudó un poco en el proceso de nacionalización en aquel momento pero Argentina no cuenta con esto ¿qué podría suceder? no, no, no yo creo que no se trata de un tema de reserva se trata de dignidad y recuerda que nosotros cuando llegamos acá el presidente Chávez siempre se planteó una política soberana respecto sin ni siquiera haber certificado nuestras reservas es decir la fortaleza de la posición viene del mismo seno del pueblo el pueblo venezolano ahora el pueblo argentino y sus gobiernos nacionalistas y revolucionarios me parece que es una posición correcta en términos ahora veamos en términos meramente económicos de interés nacional es correcta tú no puedes permitir que un país con un importante consumo interno y una expectativa de crecimiento como Argentina vea como las empresas transnacionales explotan y se llevan el petróleo y además no reinvierten en aumentar las capacidades de producción ese tema lo se discutió con anterioridad se ha escuchado ese planteamiento y es una posición que nosotros vemos perfectamente plausible que un gobierno haga ese reclamo si las empresas no quieren atender a las exigencias del gobierno que es soberano y manda sobre ese territorio entonces el gobierno tiene que tomar control de las empresas sin embargo bueno vemos que hay otro planteamiento y enrique Caprino que adquiere la presidencia ha dicho que hay que aumentar para poder crecer en el país bueno no hay una vez oposición de la extrema derecha que hay que gobernar en el país ellos durante su gobierno en la cuarta república hicieron una apertura petrolera donde entregaron nuestros recursos a las transnacionales lo que no ha dicho este candidato de la extrema derecha es que eso lo van a hacer con los privados y eso lo quieren hacer privatizando PDV y eso lo quieren hacer permitiendo nuestras nacionalizaciones está escrito en su programa es algo que no estoy inventando yo lo han dicho ellos un segundo no 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 lo han dicho ellos y es una posición ambigua y cobarde porque si la derecha tiene un plan de privatizar a la industria de entregar a las transnacionales que lo diga nosotros tenemos un plan muy claro nosotros no tenemos no escondemos nada nosotros no engañamos al pueblo hemos dicho que vamos hacia un proceso de plena soberanía petrolera a profundizar el control sobre los recursos que consideramos y a crecer en ese mismo sentido que hemos invitado a los privados en el marco de nuestras leyes subordinadas en el Estado de Venezuela tal como establece la constitución siempre hay un gran incremento de producción de 500 mil barril para pasar de 3 millones a 3 millones y medio y la misma visión que ustedes plantean hoy para este año es 3 millones 150 entonces muy bien ese es el promedio del año lo que hemos dicho es que en diciembre del 2012 vamos a llegar a 3 millones de 500 mil para que venga de petróleo para que venezuela pudiera participar de una mayor cota el tema de las cotas es un tema que no hemos discutido ahorita porque no ha hecho falta pero realmente el sistema de cotas de la OPEP se compone de dos elementos de tus reservas y de tu capacidad de producción nosotros hemos dado el primer paso hemos demostrado y certificado que tenemos la reserva petrolera en el planeta y ahora vamos a construir capacidad de producción nosotros estamos haciendo ahora es construyendo capacidad de producción para tenerla disponible entonces es un tema estratégico que nos va a poder posicionarnos cuando se abra la discusión sobre el tema de cotas ¿en qué momento ya ustedes entrarían en preocupación por los elevados precios? nosotros nos mostramos preocupación en el año 2008 porque nos dábamos cuenta que los precios correspondían a factores distintos a los del mercado y anunciamos en cualquier momento que eran factores especulativos una burbuja financiera todo aquel tema de la economía no temor hoy día no tenemos esa situación hoy día por el contrario nosotros vemos con preocupación como el precio fluctúa tiene mucha inestabilidad y estamos tratando de construir una base del precio que sea al menos 100 dólares por barril pero además vemos con preocupación como algunos países de la OPEP y nosotros no estamos de acuerdo con algunas decisiones que están tomando países de la OPEP de incrementar su producción nosotros creemos que si algún país de la OPEP comete el error que se cometió en la reunión de Yakarta donde ante una crisis económica como la que vivieron los países asiáticos se incrementó la producción petrolera podríamos estar a las puertas de un desplome del precio la acumulación de inventarios es una pésima señal es una señal de que existe producción de centros si algún país de la OPEP países del Golfo específicamente están tratando de hacer alguna posición política para apoyar sanciones contra Irak por ejemplo o agresiones contra la Siria es algo que nosotros rechazamos plenamente y nosotros creemos que la OPEP debe por encima de cualquier cosa defender el interés de los países productores que en este caso específico es mantener un precio estable y fortalecido la que se le ha utilizado como un caballo de Troya para implosionar a la OPEP en este momento ¿hay algún país que pueda estarse comportando de esa manera? Sí, lamentablemente debemos decir que hay países del Golfo Pérsico que están ajustando sus políticas petroleras a una estrategia geopolítica que tuvo que ver con la desestabilización de Libia y el posterior derrocamiento del presidente y no entendemos cómo se puede que algún país del OPEP está estableciendo una estrategia a favor de los países consumidores cuando en el Senado del OPEP debería haber unanimidad en el interés debería haber una unanimidad en el interés de defender a nuestros países productores ¿Cuál es el tema de los países en el Senado del OPEP? Prefiero discutir en el Senado del OPEP que la derecha venezolana está diciendo que PDVSA y Venezuela regalan el petróleo a otros países o incluso lo meten a precio menor ¿Cuál es su respuesta ante esto? Es falso es falso hemos demostrado cómo nuestro país establece sus precios por las fórmulas de precios que establece el ministerio que está en la Z lo que sí demostramos como en los informes del Comisario en el año 98 se denunciaba que la derecha de PDVSA debería con descuentos desde que estaban los contratos de suministro con 5 tenían descuentos en el año 99 de 2,39 dólares por berril cuando un precio de berril estaba a 9 dólares eso es un descuento de 26% que por equivalente como si Venezuela vendiera ahorita los Estados Unidos petróleo con descuento de 30 dólares en berril de manera tal que está claro que los únicos que hicieron una política de descuento para sostener sus negocios fue la administración de la ley de PDVSA ¿Qué es la ley? Vamos a tener el rendimiento y bueno el tema nos pasamos a la hora Mira, los petróleos forman parte de una ley de militantes que se va a promulgar de una ley en el marco de la ley de militantes que es la ley que crea el fondo de ahorro para la clase obrera y el fondo de ahorro popular ahí eso nos daría ya la autorización una vez que se promulgue esa ley para avanzar en todos los detalles técnicos los otros son detalles técnicos que tienen muchos asuntos que habría que hacer en su momento pero lo grueso de la propuesta es que se está creando una filial que se llama la filial de derecha social que va a tener un 4% de participación en las empresas mixtas de petróleo de Venezuela entonces nuestra recomposición accionaria será como mínimo un 51% de CBP y un 4% la filial PDVSA social esa filial lo que va a estar es que va a dedicar sus dividendos a sostenimiento del rendimiento de los petrolinócolos los petrolinócolos van a ser transados en Bolívar por supuesto porque es una deuda de prestaciones en Bolívar y la nueva deuda que se queda por el nuevo régimen prestacional va a ser soportado por los impuestos de extracción que corresponderían a esas empresas mixtas que sostienen los petrolinócolos el impuesto de extracción recuerda que varía desde el 2,2 hasta el 3% el 3,33% de manera que con esos cálculos las proyecciones que hemos hecho podemos sostener la deuda actual y la propuesta prestacional menor a la ley creo que está claro que tiene todo el apoyo del industrio petrolero todo el apoyo de los negocios petroleros que es uno de los negocios más sólidos del mundo en el que no vemos razón alguna más que no sea un posicionamiento político en contra de las propuestas para tener alguna incertidumbre o duda respecto a este instrumento No, 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 en ningún caso, en ningún caso, es muy importante decir que es una participación de los dividendos, no de la propiedad. Es decir, si esa empresa reporta 100 dólares de dividendos sin Bolívar, entonces correspondería a una posición a la filial que va para respaldar los fondos, más nada. No hay participación, y quiero aclarar y repetir, porque entonces se distorsiona las cosas y que nosotros no estamos pensando en privatizar, pero ni un poquito así, ninguna de las filiales de petróleo en el suelo. Yo creo que la directiva de Repsol, que nos conoce bien, sabe que nosotros somos muy respetuosos y no intervendríamos para nada en ningún asunto que tenga que ver con la soberanía del pueblo argentino. No, no nos han contactado, ellos nos conocen bien. Sí, de Colombia, de los dos, con el esquema de la soberanía, no estaría... Bueno, en la última reunión con el Ministro Cárdenas, que fue muy buena, fue muy frutífera, acodamos que se iban a desarrollar la ingeniería, cada uno desarrollaba en su parte la ingeniería. La parte venezolana desarrolló la ingeniería de los 800 kilómetros, que corresponde a nosotros la parte colombiana de los 780 kilómetros, que corresponde a ellos. Y que en algún momento, en nuestro próximo encuentro, que nos vamos a encontrar para reactivar el suministro de combustible por el Amazonas, entonces firmaríamos un documento donde las empresas avanzan en la ingeniería y luego que veamos los resultados económicos y un tercer socio que es necesario por un proyecto de grandes inversiones, con cerca de 8 mil millones de dólares, entonces decidiríamos cómo sería el esquema en Colombia. Existen distintas formas asociativas, existen empresas de propiedad pública, empresas de propiedad restringida, y bueno, algo que corresponde a los proyectos colombianos, de nuestro lado está claro que si hay un embresamiento, nosotros tendríamos mayoría de accionarios. ¿Qué es el tema de las acciones? Es muy probable, es muy probable que sí. ¿Qué es el tema de las acciones? ¿Concretamente en qué se traduce ese apoyo que da Venezuela a Argentina? ¿Qué es el gobierno de 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 Argentina? A la más alta históricamente, en los últimos años, el año pasado tuvimos 16.000 millones de dólares de inversión, en el año 2010 tuvimos 10.000 millones de dólares de inversión, en el año 2009 tuvimos cerca de 11.000 millones de dólares de inversión, no tiene precedente el mundo nuestra cantidad de inversiones en el negocio petróleo. ¿Y con nuestra historia de Venezuela? No, con nuestra historia de Venezuela. ¿Qué es el gobierno de Argentina? ¿La inversión en nuestro plan contempla el año 2019 exactamente 236.000 millones de dólares? Es un número extraordinario. Nosotros tenemos que buscar la cantidad más importante de eso, cerca de 97.000 millones de dólares. Bueno, lo revisamos permanentemente, sabes que Ecuador ha venido fortaleciendo sus capacidades, nosotros estamos ahí, en el momento que inició el convenio, Ecuador estaba siendo sujeto de los traders, y le pagaban muy poco como su crudo o napo y le cobraban muy caro los productos, eso ha mejorado muchísimo para ellos, nosotros le hemos ayudado a fortalecer su capacidad y ellos nos están, estamos entregando cerca de 60.000 millones al día actualmente. No, nosotros lo que hacemos es que hacemos una triangulación, nosotros agarramos su crudo, lo valorizamos bien y se vende, y buscamos los productos que ellos necesitan, de las calidades que piden y se les vende. Sí, si vemos una triangulación. Últimamente no vengamos a Siria, ¿no? Si tú preguntas si estamos vendiendo a Siria. Ok. No, nosotros enviamos unos cargamentos que ya lo dijimos en su momento, no hemos enviado más, y a China sí estamos en un plan de llegar al menos a 640.000 barrios de este año. Bueno, nosotros establecemos promedio, pero vamos a estar cerca de los 600.000 barrios de finales de este año. Tenemos tiempo porque no mandamos combustibles a Irán. Pero mire, aquí me parece que estas son las preguntas del ABC de las sanciones, ¿no? No, no hemos enviado que le metiera. No, no, tampoco, no está planificado. ¿Qué más? Ministro, en el tema de la ecología, ¿cómo se está preparando Venezuela para la prevención de los desastres? Bueno, nosotros tenemos que seguir avanzando en ese tema. ¿Sabe qué? Nuestra industria petrolera tiene ya 100 años, centenarios, y tratamos de manejar los sistemas que tenemos, reduciendo el impacto ambiental que ellos tengan, ¿no? De manera tal que nuestros nuevos sistemas están diseñados en una concepción absolutamente distinta. Por eso en la paja, nosotros vamos a... Nuestro diseño de producción es mediante macoyas. Es decir, la producción por grandes volúmenes, 40.000 barrios están concentrados en una infraestructura que no sobrepasa el 1,5 hectáreas. Es una instalación muy controlada, no está impactando el medio ambiente, y eso es uno de los temas sobre el cual vamos a soportar nuestro diseño de producción. En Colombia, tenemos un estimado del precio, y sobre todo, ¿hasta dónde será la extensión? Porque había un aspecto previo que consideraba incluso el gasoducto, el gasoducto, el olorido. ¿Y cómo se retomó a los proyectos anteriores? Esto va a llegar hasta el Pacífico colombiano, seguro. Entonces ahí lo que va bien es la ruta, ¿no? Que si nos acercamos más al pie del monte Andino, si pasamos al codillero, ¿no? Entonces ahí va a llegar a ruta, y por eso la parte colombiana está haciendo una ingeniería básica para definir la ruta. Eso te va a dar también una definición del costo. Con lo que tenemos ambos países, que son ingenierías conceptuales, estimamos unos 8.000 millones de dólares de inversión. Claro, pero eso es un estimado de costo clasicínico, eso todavía tiene un grado de incertidumbre de cerca de 40, 50%. Entonces hay que esperar a que colombiana la ingeniería básica, donde ya está definida la ruta, por dónde vamos a pasar, el tipo de material, todo eso, para tener un costo correspondiente a la participación de cada quien en cada país. Pero hay que buscar un socio, hay que buscar un tercero. ¿Qué es lo único que tiene colombia con Estados Unidos? ¿Usted cree que eso sea viable en el tiempo? Mira, nosotros creemos que por encima de esas posiciones, antes que estuvieran las bases norteamericanas en Colombia, estaba Bolívar en Cartagena. Entonces hay una razón histórica mucho más importante que nosotros vamos a seguir construyendo y fortificando con el desarrollo de infraestructura. Lo hicimos con el ASUD, pero lo vamos a hacer con el OVD. ¿Los avances sociales? En la medida que lo requiere el Estado revolucionario, sí. No, en el 2011, en la ministra de Vivienda, fueron 4.000 millones. ¿Este año cuánto se tiene que ver? Bueno, afortunadamente, este año tenemos resueltos los ingresos para la Gran Comisión de Vivienda de Venezuela producto del manejo de nuestra propia fuente de recursos en Bolívar. El año pasado había que haber un impulso, había que utilizar un conjunto de divisas para eso. Ya este año se estabilizó y los recursos necesarios para la construcción de las 100 mil vidas están garantizados. ¿Quiere que esto no va a parar con la voz? ¿Qué es lo que se requiere mencionar? ¿Qué está ahí ocurriendo? ¿Están ya sobreproduciendo el proceso de la última? ¿Ya está sobreproduciendo el proceso de la última? ¿Sí? ¿Y en cuánto no es? Ah, no lo anuncian, ¿no? Claro. Es una posición muy política, pero eso hay que conversarlo en el centro de la OPEP. ¿En la policía de los 30 mil? Sí, ya lo veo. Eso no es bueno hacerlo con micrófono. Bueno, lo que sí tengan la certeza, lo que tengan la certeza es que cuando estemos en la reunión cerrada de la OPEP, nosotros vamos a tener que... ¿En la reunión para la presidenta? No, no hay una reunión extraordinaria para eso. Bueno, muchachos, yo tengo que dejarlo. Gracias. Gracias. ¿Qué es lo que se llama la presidenta de la OPEP? ¿Qué es lo que se llama la OPEP? No, lo redujo. Es muy importante la participación de Ecopetrol en los proyectos de Campo Maduro en la OPEP. Eso nos va a permitir hacer un estudio de unificación de yacimientos con yacimientos que están del lado colombiano. Ellos ya están evaluando las fases y el asunto, es otro tema muy importante. ¿Puedo hacer el tema de la OPEP? Sí, se lo hemos ofrecido, pero ellos todavía se están tomando su tiempo. Lo están determinando, no tienen ninguna presión. Creo que está bien. Gracias. 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 Gracias.